Uno estás con el panorama de una casa embrujada te llevó al grado de saber que la SPRT Society Psychic for Research estaba metiendo todos sus esfuerzos a nivel mundial para saber qué onda con el atendimiento de la bestia, el anticristo. El anticristo. Es equilibrarme. O sea, cuando la primera impresión de la niña, verme a los ojos cuando le hice la pregunta, que es una pregunta, y me dice, mía, culpa, y me vean, se me queda viendo, de ella te está desequilibrando. Si un espíritu común tiene evidencia, cuando te hablo de evidencia, es que nos leen, Paco. Sí. Leen tu niñez, tu juventud, tu adultez, todo. 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 Entonces ellos van a saber si un espíritu común lo hace. Ahora imagínate un demonio. Claro. Es un demonio hasta te leo, yo creo, tus vidas pasadas. Sí. Entonces, este, ¿qué es lo que hizo el demonio? Lo utilizó en mi contra. ¡Wow! Y fue lo que hizo en esa vez que me dijeron no lo vea a los ojos y cuando me baja la mirada la chavita este y se me queda viendo, me dice eso, me dice todo aquello que le temías debajo de tu cama, éramos nosotros. Te estamos observando. Esa frase, toda esa frase, ¿eh? O sea, no crean que me lo estoy imaginando, toda la frase me lo dijo. Y viéndome a los ojos, que aún. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy ya muchos han de conocer el lugar donde me encuentro. Igual algunos a lo mejor ya vieron por ahí las historias de Instagram. Estoy muy contento porque estamos visitando nuevamente a un gran amigo. Hoy está con nosotros Antonio Samudio. ¿Cómo estás? Mi queridísimo amigo entrañable Paco Arias. Muchísimas gracias, amigo. Siempre es bienvenido tú y tu equipo aquí a las instalaciones de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y siempre es un honor, amigo. Pero antes de entrar al tema, este es un mensaje para todo aquel que no le gusta escuchar como la realidad del fenómeno paranormal vista desde un investigador que es brutalmente honesto. Si te vas a romper, mejor no lo veas. Afirmativo. Gracias amigo. Gracias por el mensaje. Realmente vamos a tocar temas muy delicados. Me atrevo a decir unas investigaciones bastante impresionantes. Entonces no te vayas. Quédate hasta el final si te interesa escuchar acerca de este asunto. Amigo, antes de empezar, recuérdanos tus redes sociales. Y si alguien por acá es la primera vez que está viendo el podcast, pues ¿quién eres también? Mi nombre es Antonio Samudio. Soy cofundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Iniciador del organismo. Y pues bueno, ya tengo 27 años, casi un poquito más de 28 años de la investigación paranormal, amigo, desde que fundamos la agencia. Y a su vez, pues bueno, todo el tiempo estamos investigando, recibiendo casos. Todo el tiempo está muy activo el organismo. En el área de investigación, en el área de redes sociales, el canal de YouTube en el cual se pueden suscribir es Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y en la fanpage es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. La verificada es nuestra. Y creo que nada más, amigo. Sí, TikTok. Agentesdenegro.com y TikTok a Mi Paranormal. Suscríbanse. Perfecto, amigo. Gracias, familia. También recuerden que siempre dejo los enlaces directos en la descripción para que igual te abres un poquito de tiempo y vayas directo a visitar. Y también te quiero decir que ya es la tercera vez que estamos aquí con el buen Antonio Samudio. Las otras dos colaboraciones están buenísimas, buenísimas, de verdad. Tienen que ir a verlas si no las han visto. Tratamos temas de nahualismo, brujería, el fenómeno poltergeist, de todo esto. Entonces, si no lo has visto, igual te recomiendo que te des una vuelta por allá. Hoy vamos a estar hablando del caso de casas, lugares, recintos donde se vive mucho un fenómeno, el famoso fenómeno paranormal, como bien lo comenta Samudio, dentro de su agencia de investigación le han llegado gran cantidad de casos que él mismo ha investigado junto con todo el equipo de la agencia. Entonces, en esta noche él nos va a platicar acerca de dos casos que más adelante ustedes también van a tener la oportunidad de visitar e incluso sentirse dentro de una verdadera investigación paranormal. Pues sí, amigo, la idea de justo profundizar en los destinos más embrujados de México. Nosotros como organismo empezamos principalmente antes de llegar a un capítulo o más bien una investigación de una persona que vivió con un hecho sobrenatural paranormal. Siempre nos encontramos con el reto de investigar los lugares más afamados que tienen este tipo de historias, leyendas o leyendas urbanas y cosas así. Entonces, el primer barrido que hicimos de investigadores fue literal a los destinos y los lugares como considerados incluso malditos o como quieran verlo, que tienen algún hecho trágico y que de este hecho trágico se desenlace energías sobrenaturales paranormales. Entonces, imagínate el barrido de primer momento cuando empezamos a buscar clásico. La casa de la tía Toña, que es de Mitocaya. Sí. Este, el desierto de los leones, el kilómetro 31. De los que estoy mencionando son de los que me acuerdo en ese entonces. Ya. Estoy hablando del 97 más o menos. Imagínate, 1997. Muchos probablemente ni siquiera habían nacido. Ni siquiera habían nacido, exacto. Pero andábamos como se vean, por ejemplo, el antiguo cine de Venustiano Carranza, aquí en donde está la agencia. Bueno, hay un sinfín del cine ópera y así. Era como estos destinos que muchas veces la gente sabía que existían y que había una que otra anécdota, una que otra anécdota que te decían si yo entré, me hicieron, vi, cosas así, ¿no? Entonces, en este barrido, recuerdo que en un momento no hacíamos expedientes. Un expediente, para que lo sepa la gente, es cuando tenemos un caso como el caso de mi encuentro con el madre, el caso de Florencia. Tiene todo un expediente con un montón de comprobaciones, ¿ok? Sí. En ese caso, no. En ese caso era, ok, ¿qué sabes de la casa de la tía Toña? Pues se sabe que usualmente le pertenecía a una familia muy, pues sí, muy adinerada de la zona y que hubo un homicidio ahí extraño. Las leyendas urbanas datan eso. Ok. ¿Qué se sabe exactamente? Pues ahí vas a la delegación antigua, que hoy son alcaldías, y vas y preguntas, oye, ¿qué onda con esta casa? ¿Qué se sabe? ¿Si hay alguna averiguación? Todo ese tipo de cosas. Entonces, era como hacerlo como el piloto de las investigaciones, por así decirlo. Sí. Aún a pesar que nosotros ya teníamos como un principio y un fundamento, pero teníamos que abocarlo en la praxis. Entonces, cuando empezamos con los destinos, dijimos, a ver, vamos a buscar el área histórica. Entonces, nos íbamos a la casa de la tía Toña y a buscar todo lo que engloba la casa. Ya. No encontramos absolutamente ningún dato, como por ejemplo en otros casos, que sí hubo un homicidio, sí hubo un multihomicidio, ¿no? O hubo un hecho trágico, un incendio. Nada de eso. Entonces dijimos, ok, puede ser que sea nada más de habladas. Un ejemplo que te doy es decir, bueno, que la gente piense por alguien que escuchó, o incluso hicieron la nota periodística y lo leyeron, cosas así, se genera esta falsa idea de que ese lugar está embrujado por ese punto. Ok. Entonces dijimos, bueno, ya abocamos lo histórico, no encontramos absolutamente nada, pues vamos a la práctica. Fuimos a la casa de la tía Toña en ese entonces, ¿no? En 1997. Para llegar, pues sí fue un rollo, porque era ubicar entre todas las casas cuál era la fama, la casa de la tía Toña. Ok. Porque había muchas casas, incluso medios similares. Y es una zona que sí es una zona de alto poder adquisitivo. Entonces era un rollo también entrar ahí, tres pelados a buscar, entrar en una casa de propiedad seguramente privada. Sí. Ahí también te das cuenta que debes de solicitar permisos, porque si no te metes en una bronca legal. Claro, claro. No, y esto es para todos los exploradores que dicen, yo me meto, gan, sí, cabrón, al rato donde te lleve la polaca. Sí, no, claro, no, te arrestan, cabrón. Y es ese añanamiento de morada. Exactamente. De hecho, igual sirve como mensaje, porque muchas de las personas que ven el contenido de Zamudio son personas que les gusta mucho la exploración. Y algo que también yo todo el tiempo le he dicho, pues el respeto ante todo, ¿no? O sea, puede estar afuera de una casa embrujada, que tenga una gran historia, pero no por eso quiere decir que está disponible para que tú entres, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, existe algo que se llama enlegítima defensa. No me acuerdo cómo es el término. Defensa enlegítima defensa. Ajá, exacto. Entonces, hay una persona que vive en una casa y tal vez tiene una propiedad que está, pues, sola. Pues esa persona tiene toda la virtud y todos los poderes legales. Si ve a una persona ajena a su propiedad, dentro de su propiedad, si tiene un arma de fuego, les pueden disparar. Sí. Y puede disparar a matar, que es lo más delicado de asunto. Ok. ¿Por qué? Pues porque él no sabe si tú traes armas, no sabe si tú vas con el afán de asaltar, no sabe si te quieres invadir la propiedad, cosas así. No sé si hayan cambiado las leyes. Tengo que hacer como una búsqueda de esto, pero hasta donde tengo entendido, la persona que es dueña de una propiedad, si ve intrusos, los puede correr a plomazos. Si los tiene, híjole, aguas. Y no le hacen nada. O sea, hay una averiguación, medio lo arrestan un ratito, pero como está comprobando que está en legítima defensa, invadido en su propiedad, pues te llevan a la morgue. Exacto. Y es que sobre todo, como lo dices, hay que ser muy cuidadosos, pero cuéntame, Samudio, qué ocurrió en la casa de la tía Tuna. Es que eso es lo interesante del asunto. Me quedé picado. Es que imagínate, teníamos como todo el asunto de que la casa, que hubo hechos muy trágicos que devienen del concepto del por qué se aparecen personas ahí que fallecieron en ese lugar. Bueno, había un fin de leyendas urbanas. Entonces, como no encontramos nada histórico, dijimos, vamos. Entonces, para ubicarla fue un rollo, pero lo ubicamos. A esa casa que nosotros fuimos, que luego también nos desafía, Paco, porque yo recuerdo que pasamos por un puente colgante. Y es algo bien curioso porque hoy por hoy, yo te puedo asegurar que te buscas en las leyendas urbanas de la casa de la tía Tuna y no hay referencia a ese puente colgante. Nosotros sí vimos un puente colgante. Ok. Y pasábamos por ese puente y era un puente súper derruido, erosionado. O sea, ya súper tenías como una especie de, pues sí, como un barranquito pequeño, entre comillas. Pequeño, que eran como 18 metros. Que bien te rompes la tuya porque, pues, una caída de tres metros te lastima. Imagínate 18, ¿no? Entonces, este, pues sí, ya confirmado con los datos que nosotros averiguamos. Entonces pasamos y estábamos muy chavos. Yo les estoy hablando que yo tenía 17, 18 años, ¿no? Entonces ya andaba en esos lares y traíamos puras Handicam. Me acuerdo que traíamos la Handicam Sony, siempre les lo he dicho y lo sigo diciendo. La mejor cámara para detectar un fenómeno paranormal es Sony. Patrocinanos, Sony. Ojalá. 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 Entonces siempre llevamos Handicam, ¿no? Sony. Y recuerdo que, este, esas cámaras no traían Super Night, no traían Night. El sistema Night se empezó como a adecuar a esas cámaras por ahí de alrededor de los 2000, es aproximadamente, un poquito antes tal vez, pero más o menos en el 2000. Entonces nosotros en el 97, pues traíamos la pura cámara con el zongonazo. Ya. Y era la Hi-8, claro. O sea, Hi-8, para quien no sepa, es un cassette así, mediano, grandísimo. ¿Qué le dicen? La 8 milímetros. Y este, y traemos nada más esas cámaras. Entonces yo dije, dijimos, vamos a entrar a la casa de la tía Toña. Vimos este puente colgante, con mucho cuidado entramos. Y recuerdo que vimos una propiedad, pues sí, como una, como una residencia, ¿no? De ese estilo. Muy desvencijada, muy deteriorada, ya en abandono total. La hierba toda crecida, todo el rollo. Llegamos como a las seis de la tarde, todavía había luz de día. Y recuerdo que, pues en la primera imagen dices, ok, pues sí, si no los tiene, los merece, cabrón. Porque era una magnífica estampa de una casa, una casa clásica embrujada. Ok. Que evidentemente no te vas con la fin, te dices, vamos a averiguar qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, entramos, empezamos a hacer la exploración, que nosotros le llamamos el scouting. Y empiezas a abordar como los pasillos y ves todo lo, pues todo lo que ha dejado el tiempo. No solamente por el hecho de la naturaleza que crece, sino también toda la, pues, toda la gente indigente que se llega a meter, ¿no? Y sí había muchos escritos en esa casa que obviamente referirían a algo que estuviese como maldita. Porque tú veías en las paredes 666, veías la connotación de lo satánico, ¿no? Pentagramas. Pentagramas y todo eso. Yo muchas veces la gente lo pinta, lo wey. Sí. No tengo ni idea y un pentagrama piensa que un pentagrama, a ver, ojo, un pentagrama es una cosa y el macho cabrío es otra. Sí. Ojo con eso, ¿eh? Porque en el ocultismo se maneja también la numerología hasta cierto punto, pues no con la connotación como, como se le conoce usualmente, sino, por ejemplo, eso del 666 sí tendría hasta cierto punto que ver con un número específico que le rige al diablo. Pero no tiene que ser específicamente que sea la bestia, claro. A ver, por darles una idea, a mí me lo enseñaron en el ocultismo. Esto es el macho cabrío. Este es el símbolo del macho cabrío. Así es. Y porque está así, fíjate cómo lo hago. Muchas veces, por ejemplo, mucha gente no sabe qué por qué hacen. Los rockeros así, pensaban que era como una, pues una seña de rock, ¿no, cabrón? Es la formación del macho cabrío. Es esto. Unidos ya se hace. Sí, exacto. O sea, si te das cuenta ahí de frente, es una estrella de cinco puntas. Sí. Y ahora la estrella de cinco puntas porque era un macho cabrío. Claro. La trompe, todo el rollo. Les doy esa pequeña contación de justo el significado de ciertas pintas que mucha gente las hace porque está influida por la información o por lo que tú quieras. Claro. Pero no tendría que ver exactamente que fueran hechos satánicos. De hecho, antes de que se me olvide, recuérdame, Samudio, porque una de las dudas que me llegaron en los capítulos que estrenamos anteriormente es ¿qué son esos símbolos que tiene Samudio atrás? Ok. Ahorita, justo ahorita, vamos a hilarlo. Qué buena pregunta porque estamos hilando con el concepto de pintas. Casa de tía Toña. A ver, hacemos un refresh. Fuimos a casa de tía Toña, entramos a la propiedad, vimos los pasillos y en las pintas de las paredes, los grafites, todos eran aludidos a 666, cruz invertida y decían este larga vida al rey satán. Te estoy hablando de 1997. Es una fecha clave y te la voy a revelar en tu podcast, amigo. Te voy a decir porque yo esto lo comenté en el último podcast que tuve con Marta y Gareda y Jordi Rosado. Le mandamos un saludo donde hablamos justo de los fenómenos paranormales de la iglesia. Bueno, tiene que ver mucho. Aunque la casa de la tía Toña, honestamente, nos orilló a otro capítulo de investigación, no encontramos absolutamente nada. De embrujada tenía nada más la pinta. O sea, no había nada, no hacían nada y todo el rollo. Pero las pintas eran usualmente muy... Vaya, como que te dieras cuenta que algo se avecinaba. Ahí te va. Nosotros cuando empezamos a analizar, bueno, ok, estos weís no tienen ni idea de lo que pintan, pero de repente empiezas a recorrer la casa y empiezas a ver como pintas que van describiéndote algo. No sé si me doy a entender en qué sentido. O sea, no era como pintar una estrella de cinco puntas al revés. Eran como mensajes. Eran como un descifrado en las paredes, Paco. Pero te estoy hablando de entramos a la como lobby y la sala y empiezas a ver como pintas como a diestra y siniestra. Como si alguien entrara en una época y luego alguien volviera a entrar al otro día con otra personalidad, otros equis y porque vio al diablo, pues pintó otro diablo, ¿no? Ya. Ahí empezamos a decir, esta gente no sabe lo que está pintando, pero cuando empiezas a adentrarte a los pasillos de la casa de la tía Toña y llegas a una especie como de escalera grande, enorme, porque estoy hablando de una residencia, de estas escaleras enormes, antiguas, y empezamos a ver que en las paredes había otras pintas que correspondían como una especie de cronología de hechos. Ahí te va. ¿En qué sentido? Y vas con el concepto de lo satánico, de la cruz invertida, del pentagrama falso, que le llaman pentagrama, que el satánico no es la estrella, es cinco puntos al revés. Y empezaba a subir esas pintas. Entonces nos llamó mucho la atención de decir, bueno, ok, tal vez la pinta de abajo pero pues es como algo espontáneo, ¿no? Que alguien entró, se guarició de la lluvia, vete a saber o se fue a hacer sus cositas, ¿no? Y pues empezó a pintar cosas, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a subir, nosotros empezamos a subir a ese lugar, vimos que las pintas tenían como una especie de guía. Ok. Y sí tenían alusiones todo propiamente a la avenida, no es albur, eh, ojo, la avenida del señor satán. Ok. Así decían, la avenida del señor satán, luego decía el señor de la luz y así, ¿no? Y luego había contextos de esas frases que yo recuerdo que con mis investigadores de los pioneros de la agencia decíamos, eso tiene un contexto un poco más profundo de lo que está ahí abajo. Y uno de ellos me dijo, sí, porque aquí primero hacen alusión a un satánico de fervor. En la parte de arriba están diciendo del príncipe de las tinieblas, luego pasas al señor de la luz y luego pasas a la avenida del señor negro. Y así, ¿no? Entonces dijimos, tiene como una especie de guía. Vamos a subir. Subimos y en una de las habitaciones marcaba al final de, o sea, te estoy hablando de que, para que se imaginen, porque esa casa no sé si todavía existe, creo que ya la demolieron. Entraba, entrabas hacia lo que es la boca de la escalera, subía la escalera y en la parte de la pared de la escalera se veían esas pintas que les estoy diciendo. Llegaba un punto en que subías a la especie de segundo piso para entrar a las habitaciones y entre las habitaciones había una en especial, que era como la principal, por así decirlo, pues se veía más grande, en como donde estuviese la cama, porque incluso estaba marcada una cama, de estas camas tipo provenzal, lo que le llaman, como de esas muy garigoleadas, como muy pomposas, ¿no? De estas recámaras antiguas y antiguas. Estoy hablando de los 70s, 80s aproximadamente, donde era como muy común que las familias tuvieran esas camas, ¿no? Sí. Entonces se veía cómo se plasmó la cama y se marcó, pues, de mucho tiempo que estuvo ahí y ya no estaba. Y encima de esa cabecera, esa es la palabra, de la cabecera, este, bienvenido, 1999. Estábamos en 1997. O sea que estaban como que dándote algo que se avecinaba, dos años. Te estoy hablando de que estaban las pintas como en guía. Sí, sí, sí. Subiendo la escalera y demás en la casa de la tía Toña, llegabas a ese pasillo y en el pasillo marcaban flechas y cosas. Era como un camino. Sí, era un camino. Sí. Entonces, cuando llegabas a la habitación principal, veías esa estampa que te estoy narrando. Y encima de la cabecera que estaba marcada, porque ya no estaba la cama ni la cabecera, arriba decía, bienvenido, 1999. Wow. Y eso sí nos dejó así. Ok. Sí, claro. O sea, dijimos, ok, lo de las pintas y empiezas a hacer la retórica con tus investigadores. A ver. Ok, aterricémonos. ¿Qué vimos? ¿Qué es lo que nos está diciendo las pintas? Y ojo, ya ahí se nos había olvidado el concepto de que la casa de la tía Toña muerde. Este, hechos trágicos y fantasmas. Sí, era descifrar el mensaje. Se los juro, de las 7, 6 y 45 de la tarde que estuvimos dentro de la casa de la tía Toña, hasta las 10 de la noche empezamos a analizar entre nosotros. Pero es que si hay una cronología, luego otro de mis investigadores, no, güey, siento que ya nos estamos metiendo en tu sugestión. Y yo, ah, buen punto, tienes razón, puede ser otra cosa. Y otro me decía, a ver, Samudio, pero ¿por qué empiezas como a venerarlo? Y yo, fíjate, empiezas a venerarlo, empiezas como a mencionarlo. Uno de ellos dijo, es una evocación, güey. Le dije, no, no es una evocación, güey, está en español. No, sí está en español, pero es como una alabanza. Fíjense cómo empezamos a hacer la retórica entre los tres. Así como. Empezó a bailar todo. Entonces nos dieron las 10 de la noche y al final uno de ellos dice lo que acabas de decir. No será una profecía. Le dije, no, ya te estás debrayando. Entonces yo le dije, no, amigo, no. Pues no sé, pero ya eran las 10 de la noche y estaba noche y se estaba oscureciendo. Evidentemente ya había oscuridad total. Ya nos estábamos alumbrando por las lámparas y nos estábamos viendo. Esos tapes los debo de tener ahí, los tengo que encontrar, amigo, porque tengo una biblioteca grande, pero voy a tratar de encontrarlos y hacer el transfer de Hi8 a digital, que sí es un tema. Bueno, no sé, tengo que buscar cómo, pero bueno. La idea es que ese video, porque incluso le prendimos las lámparas de la Hi8 y empezamos a alumbrarnos con la propia lámpara de la Hi8. Y en eso escuchamos unas pisadas de caballo. Estábamos ahí, pero ojo, fíjense. Estábamos ahí y empezamos a escuchar cascos de caballo. Le dijimos, cabrón. Y yo hasta le dije, güey, ¿qué hora es? Son las 10. Le digo, ya son las 10, ya son las 10 de la noche, cabrón. Y le digo, uno de ellos, ¿escucharon? Sí. Y uno de ellos, se viene acercando un caballo, cabrón. Yo creo que se viene acercando un caballo. ¿En serio? Sí, a ver, escuchen. Guardamos silencio, sí. Y en eso, cabrón. Suena como que desmontan un caballo. Ajá. Y dijimos, maravilloso, güey. Nos quedamos los 3 y 6 y dijimos, pues a grabar, cabrón. Y empezamos a preparar las cámaras. Estábamos en el área del segundo piso, casi bajando las escaleras. Y estábamos viendo como el pasillo que da de la entrada hacia donde entras, hacia la escalera. Sí. Entonces, dijimos, si algo bajó, pues se va a ver. ¿No tenían miedo? No, estábamos emocionados, cabrón. No, es que no llegábamos a ver nada. O sea, nosotros llegamos con la emoción de buscar y encontrar. Claro. Pero como no vimos nada, nos llamó mucho la atención las pintas. Y ahorita te voy a decir, ¿por qué voy a hilar esto? Es que al momento de hablar de los destinos más embrujados, y vamos a hablar de la casa de los 400 años y el Hotel Niza, quiero que vean cómo es el contexto misterioso de una propiedad que se dice estar embrujada. Por eso es importante que tienes que abarcar todos los lineamientos, Paco. O sea, tú tienes que ver todos los horizontes. Claro. Porque si te centras en uno solo, se te van a escapar datos importantes. Totalmente. Y puede que estés equivocado incluso, como nosotros. Sí. Nosotros fuimos a buscar el fantasma o los espíritus de la casa de la tía Toya. Ni espíritus ni fantasmas, cabrón. Pintas. Demoníacas o alabanza a un demonio, un diablo, bla, bla, bla. Total que para no ser las más cansadas, pues estábamos en la escalera y estábamos a la mitad de la escalera. Y nosotros, y todos los tres ya sabemos, ese sistema siempre lo aplicamos. Y hoy, a la fecha, lo sigo aplicando. El efecto sorpresa. Ahí les va. Un tip para los que quieran investigar esto. Cuando sabes o tienes la psicosensación de que algo va a pasar. ¿En qué sentido? Que tú estás abriendo una puerta y detrás de la puerta sabes que hay algo. En vez de que entres así como hijo de vecino, no. Nosotros aplicamos la de surprise. Si no, era como entrar y pum, grabar. O si no, abres la puerta, fotografiar. Sí, las ráfagas, ¿no? Las ráfagas, exacto. Yo recuerdo que uno de ellos traía una cámara. No, no la tengo aquí en la mano, cabrón. Traía una Kodak de 35 milímetros. La Kodak de 35 milímetros era de rollo, para que me entiendan. Estamos hablando del 90 y algo. Entonces, el güey sacaba fotos, sacaba fotos. Y ya es que le tenías que hacer lo de cargar. Y el flash tenía que cargar. Entonces le dije, no, no, no gastes fotos. Porque él estaba sacando fotos y seguíamos escuchando que alguien se acercaba. Bueno, ahí te va. Entonces, cuando estamos... O sea, se escucha primero que desmontan al caballo. Y que el caballo se queda afuera. Y se escuchan los cascos todavía. ¿No? Entonces dijimos, no mames. El jinete sin cabeza, cabrón. Te lo juro que estábamos en ese afán. El charro negro. El charro negro, ¿no? Entonces dijimos, se bajó del caballo. Y yo dije, no, esto ya... Si es esto, es una aparición de nivel 7, cabrón. O sea, ya te está avisando que ahí viene, güey. Y si se manifiesta, dices, no, güey, ya te es nivel 7, cabrón. La guía de Toby se queda pendeja. Te lo juro. Entonces estábamos así. Y le digo, ya no gastes fotografías. Sancó dos fotografías mi investigador. Y todavía se escuchaba que se acercaba algo. Ojo, cuando les digo que se acercaba algo, es los pasos. En una casa semi-abandonada o muy abandonada, hace mucho eco. Demasiado, no hay nada. Exacto. Y todas las pisadas siguen a escuchar. Pero fíjense cómo estamos frenéticos nosotros. Con el afán de encontrar algo, que ahí el impietud nos ganó, cabrón. Yo tenía 17 años y mis partners han de haber tenido igual 16, 17 años. Entonces nos estábamos, güey, el fan de... O sea, nosotros dijimos, el primer Gauss, güey. Qué padre, ¿no? Sí. O evidentemente un poco ignorantes con el tema. En el sentido de que estábamos más de hobby. Ya aunque ya estaba fundada la agencia. Bueno, no estamos ignorantes. Estábamos emocionados. Queríamos encontrar algo. Entonces dijimos, güey, es aquí, ¿no? Sí, o sea, estaban encontrando lo que buscaban. Exacto. O sea, al final de cuentas. Y decías, puta, qué chingo, ¿no? O sea, la primera investigación de campo y encuentras esto, dices, tú tan nomás, padrísimo, güey. Y juntos principalmente. Bueno, en equipo. Total que este, pues ya estamos preparándonos y en eso se va acercando. Y eso es algo que nos sacó de onda. Porque yo tirando con el songón hacia el espacio donde creíamos que iba a entrar esa cosa. Y se ve una sombra, cabrón. Y yo dije, ¿sombra? ¡Chinga, por qué sombra! Y dice uno de ellos, no, güey. O sea, la aparición debe ser de nivel físico, cabrón. Y yo, no, estás loco, ¿cómo crees? Y en eso lo vemos como con un, como una especie de atuendo, como si fuese una, como un impermeable. Ajá. Y empieza, empieza a acercar y ya le vemos los zapatos. Le dije, no, güey. O sea, estábamos frenéticos, estábamos sugestionados. Y estábamos con el afán de querer encontrar algo. Era uno de la montada. Ajá. Sí. No, mi mente. Entra el güey y dice, ¿qué hacen jóvenes aquí? Es peligroso. Yo duermo acá. No manches. Dije, puta. Pero te lo juro que mi brother le echó el flashazo en la cara. Ya, puta la vida. ¿Qué onda? ¿Qué hacen ustedes aquí? Aquí no pueden estar, jóvenes. Es peligroso. Esta zona es privada. Blah, blah, blah. Era un güey de la montada. Ya. Pero ahí te va. Yo me quedé con el por qué. ¿Por qué las pintas? Oiga, a ver, este oficial, ¿usted sabe qué onda con las pintas? Dice, pinche gente loca. Dice, pinche gente loca. Le digo, oiga, ¿y por dónde entró? Pues el puente colgante está bien feo. Es que hay una vereda. A ver, yo los llevo. Entonces nos sacó y dijo, yo los encamino. Y ya cuando salgan a la zona más urbanizada, ya saben. Y si no, los quiero volver a ver aquí. No, 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 está bien, oficial, no hay bronca. O sea, se portó buena onda, pero yo le decía. Oiga, oficial, ¿qué onda con esas pintas? ¿Usted sabe algo quién ha venido? Dice, pues mira, dicen. Hay una señora, hasta me dijo él. Hay una señora aquí a unas casas. Que siempre está gritando en su balcón. Y que dice en su balcón, dice, todo mundo la tira de loca. Y lo dijo así, está medio loquita. Digo, ¿por qué? Dice, siempre sale y grita. Protégenos, Jesucristo, que ya viene la bestia. Y yo me quedé así, ok. Digo, pues igual, bueno, ya es una señora adulta mayor. Ya está grande, ya la señora debe tener como unos 80 años o no sé qué. Y le digo, ¿y ustedes qué piensan? Dice, pues ya la conocen todos los vecinos de aquí. Ya saben que grita cada, no sé, puede ser cada miércoles, cada viernes. Pero siempre sale de su balcón y es una señora de dinero. Sale de su balcón y empieza a gritar hacia el cielo y empieza a decir, protégenos, señor, la bestia se acerca. Le digo, ¿y usted qué piensa? Pues dice, si me preguntas, pues obvio, fíjate, el de la montada. Sí. Si me preguntas a mí, pues imagínate toda esta gente que está como muy clavada en el rollo de la casa de la tía Toña, que no es de la tía ni se llamaba Toña. Dice, y aparte está afamada, pues porque está abandonada. Dice, y añádele que la señora hasta les grita todo eso, pues dice, yo creo que la gente se la cree. Por no decir, se sugestiona. Se sugestiona. O se sugestionan. Entonces dije, ah, pues debe tener razón. Pero me quedé con, ya sé, es como que tiene que ver la señora gritando. ¿Por qué no gritar, hijos de sus no sé qué? Claro, ¿no? Corretear también. Pues sí, o, pues no, ponle tú en la demencia ese ni el que pudieras decir, no sé, nombres de gente. Que este, pues que conociera o simplemente que no, gente que no ubicara. Me quedé con esa duda. Ah, les va. 1997. Terminamos, dijimos, es un mito. Casa de la tía Toña, pues es simplemente una leyenda urbana. That's it. Vamos a buscar otro barrido de otra investigación, ¿no? De ahí hicimos la investigación del cine de Venustiano Carranza, donde había unos siqueiros. Esto fue aquí, en esta zona de donde nosotros estamos. Y este, demolieron ese cine. Y sí hubo un incendio en ese cine y hubo una tragedia fuerte. Este, son como cosas distintas. Pero ese cine, nosotros nos enteramos por la hemeroteca, cabrón. O sea, no nos enteramos porque gente había hablado de esto. Ya. Total que, este, dijimos, pues bueno, nos desanimó un poquito la casa de la tía Toña. Claro. No te soy bien honesta porque decían todo. Había una vorágine de que ya había gente, antes de que se hicieran los urbex, había gente que se reunía y decía, vamos a buscar el fantasma. Sí, también le pasaba eso, ¿no? Sí. Pero pues esa gente yo creo que también encontraba nada y le sumaba a la leyenda. Ya. Pero ahí te va, me quedé con el rollo de las pintas. Insisto, 1997. Nosotros ya habíamos ingresado a las filas de la SPR, Society Psychical for Research. Y teníamos hasta cierto punto comunicación, incluso por servicio postal. En serio, les digo, de repente había envíos de postales, así de correo, de correo de México. Correos de México, así cartita, timbrecito, todo. Cuando sí llegaban. Cuando sí llegaban, ¿no? Entonces se los mandó, pero te llegaba puta, amigos. O sea, imagínate, es Inglaterra, cabrón, ¿no? Entonces te tardabas dos meses para recibir el cabrón, que es el destinatario, y el remitente otros dos meses, ¿no? Más o menos. Entonces yo recuerdo que en la última vez que enviamos un reporte, enviamos un reporte justo porque la SPR te solicita que hagas reportes de tus investigaciones. Cada cierto tiempo, antes de entrar incluso al rollo del correo electrónico, ¿no? Sí. Que fue una maravilla también usar el fax, por ejemplo, ¿no? Fax, imagínense. Es verdad. Por eso la órganos de O'Kisga, ¿no? Entonces, este, la verdad es que estuvo, estuvo chistoso porque yo ahí lo mandé como un comentario. Ok. En ese entonces estamos hablando que fue una de las primeras, yo hice el reporte, hicimos un reporte, hacíamos el reporte de esa casa y estábamos estructurando en una especie de tesis diciéndoles, bueno, ok. La leyenda urbana se puede alimentar por medio de la narrativa de las personas que no tienen ni idea de lo que está ahí, que no es qué, pero lo curioso es que encontramos estas pintas y enviamos fotografías en rollo ya reveladas. Y mandamos fotografías de las pintas y yo puse ahí y al final nos encontramos con esta pinta que decía, bienvenido a 1999. Ahí les va. Yo mandé la carta, bueno, mandamos el reporte, se nos acabó, te sigues buscando lugares, pasamos al cine venusiano Carranza, que no es una gran historia de ese cine, pero sí encontramos como Siqueiros originales. David Alfaro Siqueiros, uno de los grandes artistas plásticos de México, le hizo un especial al cine Carranza, que por cierto, el día que lo demolieron, ni Siqueiros ni nada, o sea, demolieron y les valió gorra. Pero bueno, encontramos como cositas más light, psicofonías muy pequeñas y demás, entrando a la sala de cine, pues era una sala de cine enorme. Ojo, hoy ya entras a, no sé, 18 salas en un cine, antes era una sola sala de cine, que cabían hasta 200 personas, eran enormes, y eran como teatros, entonces yo recuerdo que si esa aventura si entramos no había luz, y era un cine, o sea, los cines están oscuros. Entonces, me acuerdo que nos hicimos una antorcha, encontramos ropa, encontramos palomitas, como si hubieran hecho las palomitas de ese entonces, te estoy hablando de los 70, para llegar a los 90 y tantos, todavía estaban las palomitas, entonces estaba en abandono, pero encapsulado en espacio y tiempo. Eso sí nos dio mucha curiosidad. Nos subimos al área de máquinas, todo el rollo, y eran, antes eran unos maquinones para ventilación. Y luego lo más extraño, raro, es ver que las máquinas empezaran a funcionar de la nada. Hasta ahí quedó. Yo te hablo de que en el rango de la Casa de la Teotonia, al rango del cine de Venustiano, habían pasado como tres meses. Exageré, sí llegaba como al mes, más o menos, del reporte. Ok, ok. Me llega el reporte, abrimos el reporte, y sí hay un, es como una especie de supervisor cuando empiezas a ingresar a esas filas y te empiezas a marcar tus observaciones. Sí. Mira, tu reporte sí está bien, pero esto no, pero esto aquello sí, y esto no. Curioso, fíjense, en Europa también se están dando esas pintas. Dije, ¿cómo? Se están replicando. Se están replicando. Y dicen lo mismo, bienvenido a 1999. Y me pusieron, esto sí es importante. Sí. Vamos a buscar información y te vamos a solicitar que busques información en tu país. Porque la ley, supuestamente dentro de los reportes de varios, y ojo, no éramos nosotros nada más, había otras agencias en otros lados donde enviaban reportes. Dice, ya van ocho reportes. O sea, en la carta, bueno, es que quiero explicárselos en la hoja, pues, una hojita, escrita con máquina de escribir, venían como ejemplos de fotografías de esos reportes en otros países. Y muchos de esos eran en Latinoamérica. Entonces decían, hay que poner atención, porque se dice que es la llegada del nuevo anticristo. En 1999. En 1999. Y sobre todo las fechas, ¿no? Que se acercaba el nuevo. Y dices, ah, cabrón. El nuevo siglo. O sea, dices, a ver, entonces, sí. Bueno, la casa de la tía Toña no tenía nada fantasmagórico, pero sí tenía unas pintas de alguien que sabía algo. Fíjate, incluso yo lo dudé a expresar lo de la viejita, la señora adulta mayor que gritaba en el balcón de esa zona. Yo entre la duda de que se los pongo o no se los pongo. ¿Por qué, güey? Porque estás en, en, en todo el tiempo estás en una especie como de examen. Sí, sí, sí. Donde tú ahí se dan cuenta si lo tomas en serio o si estás jugando. Claro. Y a mí me daba cosita eso, ¿sabes? Entonces ya lo pongo, no lo pongo, no lo pongo, no lo pongo. Total que el güey que lo llevó lo puso, cabrón. O sea, ya había una señora y lo puso. ¿Qué, o qué? Dije, cabrón, nos mandan a mandar a la fregada, ¿no? Pues tenía algo que ver importante. Sí, hay una conmoción de distintos individuos que salen a gritar cosas parecidas a esto. ¡Madres, güey! ¡La vida! ¡Madres, güey! O sea, yo eso dije, madres, güey, ¿qué onda? Pónganse a investigar. Dijimos, acabo, pasa del 97. Nosotros contó un montón de dudas y dijimos, ok, se han dado cuenta de algo y eso sí pasó por el 98. 97, 98, Paco, acá en donde estamos nosotros, la mayor parte de las veces de la zona conurbada de aquí. Perdón, había muchas pintas alusivas al 666 y había pintas como alusivas a una especie de secta. Ok. Entonces, pero te das cuenta como no era una pinta común, como ahora se ponen los grafiteros así súper artísticos. Sí. Que hay unos muy padres. No, antes eran como específicamente leyendas para decir mensajes o cosas así. Ok. Bueno, hubo un momento en que dijimos, oye, ¿te acuerdas del grafite que vimos al lado de la iglesia? Fíjate. ¿Cuál? El que está ahí, estaba aquí en una iglesia de unos picos y estaban en uno de los muros, pegada a la entrada. Y venía con una cruz invertida y venía con un 666. Y dijimos, pues es que pueden ser extremistas, ¿no? Nosotros pensando, pues igual, y pueden ser de esos chavos que les gusta el tema y pues ya. Sí. Y me dice uno de ellos, güey, en mi colonia también. ¿Cómo crees, güey? Igualito, igualito. A ver, ok. O sea, esto que nos dice la SPR, entonces va en serio. Claro. A ver, pónganse a analizar e investigar si hay otras pintas similares. Güey, Paco, encontramos más de 80 pintas. O sea, como que difundían. Sí, Cador. Nunca te acercaste directamente a esas personas. Fíjate, no, es que es a donde voy, güey. Es que fíjate cómo de una, estoy haciendo el refresh de ese caso. Sí. Empezando por una casa común y corriente que es la casa de la Tetoña. Pero esa nos llevó a ese tema. Bueno, más de muchas pintas y todas alusivas a una cruz invertida a 666. Ese era la pinta. Y de repente otros, otros tipos de letras que le llamaban. Bueno, yo identificaba letras E, C, C y encerrado en un círculo o una F. Entonces decíamos, incluso les llegamos a poner los Cefos. Porque no sabíamos qué significaba, pero era una S, una E, no era una S, una F y una, y un, como un cero encerrado en otro cero. Lo que no era una S, entonces nosotros le pusimos Cefos. Los Cefos acá y los Cefos allá. Y los Cefos, cuando empezamos a escarbarle, a saber qué onda con esas pintas, quién las había plasmado, como para qué. En ese entonces, recuerdo que nos empezamos a meter en el tema del Apocalipsis Now. Te voy a decir por qué. Si no mal recuerdo, entre el 97 y el 98, salían estos güeyes, los grupitos de los falsos profetas. En aquel entonces, si no mal recuerdo, y espero que no esté tan errado, no creo, que estaba muy en apogeo lo de Heaven Gates. Ok. Heaven Gates es el pinche loco este que hizo que se quitaran sus esencias. Pasaron al mundo espiritual. Ajá, se hicieran fantasmas. Sí. Se auto hicieran fantasmas. Híjole, qué desmadres es esto. Bueno, se auto hicieran fantasmas. Un colectivo de puro nerd, no estoy aludiendo a nadie, pero en ese entonces los nerds estaban, no eran como hoy, los inteligentes. Sí, no, ya era otro concepto. El concepto del nerd que estaba, el güey influido, borreguito, todo eso. Sí. Entonces, este güey les empezó a durar la píldora que él y su esposa venían de otro planeta y que se los iban a llevar en el Haley Bob, en el cometa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, yo cuando tengo estos datos y ojo, nosotros empezamos a buscar, a hacer un barrido de más pintas y principalmente las pintas estaban en las iglesias. Ojo, y esa es otra cosa que nos dijimos, esto está raro porque usualmente el graffiti se pinta donde le guste, donde haya espacio. Sí, exacto, si usted ve una pared blanca, pues aquí, ahí es. Pero estos grafitis eran muy, muy específicamente en las entradas de las iglesias. Ya. Y dijimos que anda con estos güeyes. Empezamos a hacer un barrido, no solamente a nivel colonia de donde estábamos, sino en otras colonias y empezamos a buscar en toda la ciudad. Cuando llegamos al punto del centro histórico de la Ciudad de México, en ese entonces, yo recuerdo que mucha gente, pues, no los pelaba. Pero había, yo les aseguro, nosotros teníamos ya otra línea, otra perspectiva de búsqueda. Ok, Paco, o sea, era, obsérvate y analízate todo el entorno. Sí. No es como cualquier persona que va caminando en el centro y va a su lado, que quiere ir a comprar o lo que sea. Sí. Ahí estábamos observando todo y estábamos buscando las iglesias y en las iglesias, en catedral hubo dos pintas. Una la borraron en el instante y como al otro día o al tercer día, otra vez la misma. Y con la cruz invertida y el 666. Como darle el mensaje a los creyentes. Sí, exacto. Entonces dijimos, no mames, estos güeyes están, o sea, los de la iglesia también saben algo. Sí. Ahí nos metimos un poquito al contexto religioso y dijimos, a ver si saben algo de esto. A ver, ¿por qué lo borran? Yo entiendo que lo borran porque es vandalismo, punto, ¿no? Pero el hecho de que no esté, vaya, le tomes toda la atención porque hay pintas que pueden quedar ahí por 10 años y dicen, ya, píntala, ¿no? No, estos cabrones, o sea, lo ponían, borraban y al tercer día lo volvían a poner. Un ejemplo que le doy el tercer día es porque regresamos como a los dos o tres días y la volvíamos a ver. Entonces, si era como un mensaje, era como un, este, como un aviso. Sí, un aviso. Algo así. Bueno, no solo eso, Paco. Cuando estábamos en el Zócalo, no sé si te acuerdas, la gente que no recuerda, pero había gente como muy religiosa. Y no era como las corrientes alternas religiosas que buscan adherirte a su religión y que te hablan de Dios y la Biblia. No, no. Había güeyes que se ponían cartones aquí, ¿te acuerdas? Ah, ya. Sí, sí, los mensajes adelante y atrás. Exactamente. Nosotros llegamos a conocer, nosotros llegamos a conocer más de tres o cuatro canijos dentro del Zócalo en una, recuerdo que en un sábado, en un sábado, donde había mucha gente, el centro histórico siempre está lleno de gente. Pero ese sábado había mucha gente y había algo que tenía que ver con algún tipo de celebración religiosa. También por eso había, no recuerdo qué. Porque no era como lo clásico que la Virgen de Guadalupe o la Semana Santa. No, no, no era eso. Era otra cosa que sí era como una fiesta religiosa. Había mucha gente y ya había más de, bueno, nosotros ubicábamos cinco pelados, pero te hablo de cinco pelados, un cabrón y luego como la extrema de la plaza de la Constitución, otro. Traían esta cosita. El letrero. El letrero. Y decía, viene la bestia. Fíjate, eh. Traían, viene la bestia, acércate a Dios y no sé qué. Y otro güey atrás venía. Nosotros somos la salvación. Ten cuidado, la iglesia está en, no, la bestia está en todos lados. O sea, ya. Y así dijimos, ah, chinga. Ya, ya sé para dónde iba todo. Dije, ¿qué onda, güey? Y no uno. Seis, nosotros ubicamos a seis, como cinco, seis. Y dijimos, ya uno si lo paré, le dije, a ver, ven acá, cabrón. Dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué anuncias? ¿Cuál es el tema, güey? Y me dio un ticket del, del Jeven Gates. Ya. Un boletito del güey este loco, que antes te voy a decir cómo se llamaba, no me acuerdo. Tenía un nombre incluso en alienígenas, según ese güey. Un extremo loco, ¿no? Estaba buscando reclutar. Ajá. Ya. Heaven's Gate. Ahora te voy a enseñar cómo le decían ya al güey este. Pasó la historia con, con ese hecho tan, tan trágico que. No, no, estaban. O sea, es que era Marshall Applewhite y Bonnie Nittes. Sí. De hecho, hay una, una gran serie en Netflix que habla de los falsos profetas. Veanla, está buenísima. Bueno, bueno, me dieron un ticket. Por ahí lo debo tener en archivo. Incluso lo guardé por ese tema acá. Dije, a ver, primero las pintas que vimos en la casa de la tía Toña. Fíjense cómo armamos el rompecabezas, ¿ok? Pues ya estábamos armando el rompecabezas. Dijimos, no encontramos fantasmas, fantasmogénesis en la casa de la tía Toña, pero nos dio este dato. El otro dato es de la señora gritando cosas alusivas a la venida de la bestia, ¿ok? Y luego corte A, nos mandan el reporte de la SPR con todos esos datos específicos que hablaban acerca del advenimiento de una bestia, ¿ok? Entonces empezamos a ver 666 cruz invertida. Y en el contexto religioso, pues no te da más que otra cosa hablar con los padres de esa, de incluso, no voy a revelar su nombre porque todavía, este, afortunadamente lo tenemos en vida. Ok. Pero, este, nos dio muchos datos a alguien que está dentro de Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. ¡Wow! Incluso él mismo nos otorgó un permiso para investigar las catacumbas de la Catedral. Años después, nos empieza a decir, sí, cada cierto tiempo viene la bestia, el anticristo. La profecía. Pues una de tantas, hermanos. A nosotros nos tocó vivirla en la época, casi en pre de 1999. Yo te doy bien en esto. Ni por aquí me pasaba la fecha, ni por aquí yo traía la onda de buscar ese tipo de temas. Para mí era, vamos a registrar y documentar fenómenos paranormales. Claro, la casa de la tía Toña, ¿no? Los de ahí fantasmas. Dijimos, la casa de la tía Toña, todo el mundo habla de ello, vamos allá. Pero fíjense cómo llegamos a esa casa y cómo se deriva de esas pintas que para nosotros en un discernimiento ahí entre investigadores decíamos, no, güey, sí, no, sí. Pues es probable que por aquí no, pero también, pero mira la cronología y cosas así. Bueno, le llevé las pintas a esta persona que no voy a hacer su nombramiento para no meterlo en problemas y va a un reservorio de libros incunables. Cuando les hablo de libros incunables, estoy hablando de libros que tienen más de 100 años y son libros que son tratados especialmente por personas que son expertas. Incluso se ponen guantes, incluso hay libros que se cambian con como una especie de cera, es como un sello, Paco, que la agarran en una hoja y la ponen así. Ok. Porque se rompen, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, tú al contacto de incluso la grasa de las falanges, no, nadie te explica un montón de cosas. Bueno, este güey sacó un libro tote, cabrón. Y eran reliquias casi. Y son reliquias, por eso le llaman los libros incunables. Este, lo abre y me dice, a ver, préstame una de tus pintas. Y la tenía así, y me acuerdo que con su guante lo estaba viendo, con sus lentes y mira, es esta. Güey. Una de las pintas que estaban en la casa de la tía Toña estaban plasmadas en, no eran pintas comunes. Sí, sí, sí. Entre todos los símbolos extraños raros había asignaturas de demonios. Fíjense a dónde nos llevó este tema. No íbamos a hablar de este tema, honestamente. No, 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 pero pues esto es lo genial, digo, de cuando nosotros nos adentramos a platicar de ese tema y cómo van saliendo, pues, estas pequeñas ramificaciones que nos van llevando a uno a otro atar cabos. Pero vienen siendo como los famosos sellos a Mudio, o sea, los sellos del rey de Salomón. Yo ubiqué dentro de las, en ese libro, que todo estaba en latín, honestamente. Sí, 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 sí. Porque el, este, esta persona, pues, muy buena onda, cabrón, porque nosotros llegamos, pues, nos veíamos chamacos, cabrón, no me, bueno, obviamente a mis hijos siempre me han visto más grande. Pero tal vez Iván había dicho, bueno, este güey trae otros dos escuicles, ¿no? Sí. Pero, pues, no te abren tanto el rollo, pero es que traíamos elementos, ¿me explico? Sí. O sea, es la evidencia. Sí, y yo cuando le pregunté esta persona, porque nos acercamos así a tocar a la catedral, oiga, pues, este, fíjense que estábamos investigando, todavía podíamos decir investigación en ese entonces. Sí. Estábamos investigando acerca de unas pintas que se están realizando en las iglesias, queríamos saber por qué hace dos, tres días borraron una pinta en la entrada de la catedral. ¿A qué se debe? Y la persona que nos recibió, permítame un segundo, hizo una llamada y bajó a este señor. Y nos recibió, o sea, yo digo que también es clave eso. Claro. Saben, o sea, no es como llegar y decir, queremos entrar al atrio a ver qué pasa, no. No, no, no. Y también como te ven, te tratan, así honestamente, porque si vas echando a desmadre, pues, te van a mandar a la fregada. Sí. Total que, este, sacó el incunable, nosotros, incluso uno de mis investigadores me decían, no mames, güey, o sea, estamos en la boca. Es una bóveda secreta de la catedral, güey. Digo, pues, no es bóveda secreta, pero sí es una bóveda, güey. Sí. Están unos libros incunables, güey. Bueno, entonces ya por la experiencia de ver esos libros dices, no mames, güey, ¿no? Total que me dice, mira, estos son signaturas de demonios. Y sí, son escritos del rey Salomón. Clavículas salomónicas. Tu pregunta referente a estos son demonios de las clavículas salomónicas. Bael y Agares, que tienen que ver con el caso de una posesión que nosotros investigamos durante la búsqueda de Netflix en la serie de Mi Encuentro con el Mal. Ok. Fíjense, este es un punto clave para toda la gente que nos está viendo y escuchando. El investigador todo el tiempo tiene piezas de rompecabezas que se unen. Sí. O sea, es muy difícil no encontrar la coincidencia de hechos. Es incluso muy difícil no encontrar que se hilen los acontecimientos. Y es por eso que el trabajo del investigador paranormal es fascinante. Es ir atando estos cabos. O sea, es impresionante, digo, porque jamás te imaginaste llegar a ese punto. O sea, ni tú ni tu equipo. No, dije, tía Toña Ibai. No, ni tía ni Toña, cabrón, nada, ¿no? Pues ahí para toda la gente que tenía la duda de qué son esos dibujos, porque así me lo pusieron. Que son esos dibujos hechos con gis detrás de Zamudio. O sea, son sellos. Son sellos. Te producen a ti algo, Zamudio, digo, te causan alguna incomodidad. O sea, trae, digo, se afilen el montón de objetos malditos que tienes acá, cabrón. Digo, te admiro, cabrón. No, gracias igualmente, Poquito. Porque, o sea, yo te voy a confesar algo. Ajá. Iba aquí caminando, pues, aquí cerca del centro con el equipo que ya conoce. Sí. Pasamos por ahí donde tenían algunos juguetitos ahí, mayores macabros. Y dicen, ¿qué van a ver? Pues, para el estudio. Y yo, no, güey, es que yo sí soy. Es que yo tengo una tremenda fobia con muñecos. Si eres muy aprensivo en el sentido, bueno, tú experimentaste algo, me lo platicaste una vez pasada. Ojo, sí, no es viable para justo con lo que el comentario que hice al principio. Hay mucha gente allá afuera que es muy crédula. No es bueno ser tan crédulo. ¿Por qué? Porque justo magnificas algo que incluso no tiene nada que ver contigo, cabrón. Imagínate nosotros investigar, tenemos el ticket del Heaven Gaze que lo voy a buscar hasta debajo de las piedras porque fue bien curioso porque yo tengo uno de esos, una de esas invitaciones a nivel mundial porque este güey no crean que se quedó nada más en Estados Unidos. Entonces, este Marshall hizo una gran vorágine de publicidad y el güey empezó a salir en los medios de comunicación. Es más, sí tenía la cara de loco, evidentemente, pero tú veías el rostro de Marshall y dices, este güey sí es alienígena, cabrón. Pues es que debió haber tenido algo para ganar esa cantidad de personas. O sea, algo, algo, algo lo tuvo que haber hecho especial para llevar a cabo sus planes demasiado trágicos porque iban niños, iban personas. Y ahí está David Koresh, ahí está otros locos también que, ahí está el psicópata de Nexium. O sea, todo ese tipo de gente, ojo, eh, y ese es un mensaje para todo tu público. Quien lo quiere escuchar, lo tiene que escuchar y que no tapense los oídos. Entonces, la gente como un loco como Marshall o como David Koresh o como el, el, este también el otro, el otro abusivo de la luz del mundo o el de Nexium. Y también tienen una concordancia en su forma de manipular a las personas y las manipulan aquellas personas que son sumamente susceptibles y creyentes. Yo les he dicho, el fanatismo es peligroso. Sí. Entonces, pónganse ahí, ahí pongan mucha atención en ese sentido, porque una persona que ve que te la crees de todo a todo, puta, te ve como carne de cañón. Sí, eres un, eres fácil. Puta, fácil, manipulable hasta el gorro. Y por eso, lamentablemente, estas malas historias del tipo este Marshall con su esposa Bonnie, que se hacían llamar como un hombre alienígena, pues convencieron a un colectivo de no sé cuántos jóvenes a hacerse fantasmas. ¡Guau! Absurdo, ¿no? Bueno, bueno, no vamos tan lejos. Este güey se vio decente, gavos. Sí. Hubo pocos. Sí, sí, sí. David Koresh, para quien no sabe, es el Davidiano. Le decían, la secta era los Davidianos de David Koresh. Y David Koresh, pues todavía hizo todo un video todavía más fuerte. Sí, hicieron fantasmas a cientos de personas. Entonces, sí es delicado, señores. Tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, acá estábamos viendo justo el concepto sectario combinado con el concepto ideologizado. Claro. ¿Ideologizado en qué sentido? Pues la gente que le gusta el tema. Con este, con base a todos estos datos, Paco, ¿qué onda? ¿Cómo estamos de tiempo? Tú dime. Con base a estos datos, Paco, llegamos a alguien que estuvo dentro de una secta satánica. Y lo entrevistamos. Y esa investigación la mostramos en Canal 4. ¿Lo tienes en tu canal? No, no tengo en mi canal. Ahí te va. Hubiera estado increíble. Ya les va porque yo esa investigación la hicimos, entrevistamos a esa, bueno, ese archivo ya tenía tiempo con nosotros. Estoy hablando de esa época, 97, 98 y casi 99. Llegamos al, uno de mis investigadores me dice, ya conseguí uno que está dentro de los cefos. Así es como le decíamos. Sí, sí, sí. Los cefos. Los cefos. Ok. ¿Qué te piden? No, pues nada más que seamos bien discretos y que nos va a decir lo que tengamos que preguntarle y todo lo que sabe. Uno estás con el panorama de una casa embrujada te llevó al grado de saber que la SPRT Society for Research estaba metiendo todos sus esfuerzos a nivel mundial para saber qué onda con el atendimiento de la bestia, el anticristo. El anticristo. Porque había mucha gente en todo el mundo que estaba con este rollo, ¿sabes? El atendimiento, el nacimiento, el nuevo anticristo. Sí. Y empezamos a hacer como un refresh, ¿cuáles son los anticristos en la historia? Muchos hablan acerca de Napoleón, por ejemplo. Ajá. Napoleón, buena parte. Otros hablan acerca de... Sí, también. Otro anticristo. Otros hablan un poquito más atrás, más como Caín, ¿no? Sí. Un concepto diluviano, creo que le llaman. Entonces, bueno, son cosas muy históricas que tendríamos que hablar específicamente de cada personaje profundamente. Y no lo voy a tocar aquí porque si no se nos va a ir el podcast. Ja, ja, ja. Bueno, dijimos, en la historia han habido estos. Creo que hay también un rey que no me acuerdo cómo es. Carlos, no sé qué, no me acuerdo. Había un rey que también era como el simbolismo del anticristo. Entonces dijimos, ok, en cronología de años, ¿de qué tiempo a qué tiempo? De Napoleón, de Napoleón a tal, papá, papá. Y empezamos a hacer matemática pura para ver a nivel cronológico cada cuánto tiempo. Concordaba con los últimos anticristos del último, que no me acuerdo cuál era. No, no sé si no lo tengo aquí. Déjenme buscar mi libro. No, 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 a ver, este, bueno, había un anticristo antes del 1999 y sí, a nivel cronológico, tenía concordancia de cada ciertos años. Ajá. Y dijimos, no puede ser, ¿no? Se aproxima el siguiente, ¿no? Sí, cabrón, o sea, nos dijimos, ¿cómo crees? Y bueno, añádele, pues, todo lo que nos explicó esta persona erudita que tomó el libro incunable y nos los mostró a los tres ahí. Y nos explicó de las asignaturas de demonios. Y sí, decían que, o sea, este cuate decía que siempre, cada cierto tiempo, había un anticristo. ¿Qué? Porque el anticristo iba a arrasar con las masas, en el sentido de que iba a cambiar la conciencia de las personas. Claro. Pues nos quedamos ya seis, cabrón. Dijimos, órale. O sea, esto viene un trasfondo más, cabrón. Sí. O sea, levantamos el documento del incunable, no tuvimos la oportunidad, no nos dejaron tomar ni fotos, ni video, ni nada. O sea, ese tipo de información es como la hora de que estamos platicando, cabrón. Mira, es esto. Y sí, sí está pasando. Y sí, hay que tener cuidado. ¿Sabes? Entonces nosotros así. Perch. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Le muestro lo del heaven gaze a esta persona y me dice, este es uno de los locos que está haciendo la... Su movimiento, ¿no? La conciencia para retorcerla del individuo y pueda llegar a ser... Pues es parte, dice, es parte de los falsos mesías, me decía él. Y ok. Digo, ¿y entonces es real? O sea, ¿sí hay un advenimiento? ¿Sí va a haber un nacimiento de la bestia? Sí. Y me dice, pues mira, no lo sé. Dice, pero la iglesia se está preparando para ello también. ¿Cómo? O sea, ¿estamos hablando de que estaban preparados para un evento histórico que sucede cada determinado tiempo? Sí, 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 güey. O sea, yo en ese sentido, así te lo juro. ¿Qué? Literal, así como que se sacan de un contexto que dices, puta güey, esto yo lo leí en los libros. Cuando leí, pasé por Malaquías, que es uno de los grandes profetas. Pues sí, hablaba como cosas específicas de los anticristos, pero no tan, tan, tan relevantes, ¿no? Todo eso, todo aquello que yo me había documentado, y una cosa es documentarte por oficio, cabrón. Porque dices, si te estás metiendo en estos lares, para hablar de lo que te estoy hablando, tienes que tener conocimiento de causas. Claro, no, no tiene caso. Si no estás hablando al aire y estás hablando a lo dejo, entonces debes de ser muy cuidadoso con eso. Lo que te estoy diciendo es exactamente lo que yo platiqué con Jordi y Marta. En 1999 nos enteramos que nació la bestia. Y no profundicé, hermano. Tienes la explosiva. Sí, porque Marta me dijo, pero ¿cómo? A ver, platícanos mal. Estábamos hablando de la hostia que sangró. Era otro concepto, era otra investigación. Pero justo, fíjense cómo llegamos a este punto. Yo no lo iba a plantear, iba a plantear los lugares más embocados. De hecho. Pero salió, y salió porque sí, de estas veces que traes en la lengua el decirlo, y muchas veces con grandes pláticas como lo hace Paco Arias, entonces estas grandes pláticas salen este tipo de cosas, ¿no? Que te llegan a pensar, bueno, ok, esto no lo había dicho. En ese podcast no lo hice porque me estaba clavando en el rollo de la hostia que sangró. Pero en esto sí, porque tiene que ver. Claro, vamos sobre eso. Porque no encontré fantasmogénesis en la casa de la tía Toña, pero la casa de la tía Toña me orilló a buscar el advenimiento de la bestia. Y lo que te estoy diciendo es tal cual como están mis recuerdos, hermano. Bueno. Entonces dijimos, entonces sí, sí va a pasar. Sí se está preparando la iglesia. Entonces de ahí nosotros, pues bueno, a ver, y tenemos otra pregunta. No es que ya no nos puedo decir nada. Ahora, jóvenes, espero que encuentren lo que tengan que encontrar y tengan mucho cuidado. Guardo el libro. Ahí está la puerta. Ok, gracias. O sea, obtuvieron lo que buscaban, pero también eso atrajo más dudas. Sí, o sea, te botan ocho o doscientas mil preguntas. Como a las dos semanas me llama uno de los investigadores y me dice, ya tengo uno de los que está dentro de la secta Cepho. Ok. Vamos a entrevistarlo. Esa entrevista, hermano, súper escabrosa. Nos puso un punto totalmente conocido por él, pero que estaba alejado de toda la zona de los agremiados a los Cephos. Y nos empezó a hablar de quiénes eran los Cephos. Nosotros conocíamos como Cephos. Entonces empezó a hablar de una especie de logia o de secta. Yo le llamaba secta, pero yo le decía que son una logia. Es una congregación de gente. Y él me habló gente de... Pues no creas que de escasos recursos. O sea, gente muy poderosa. Claro. Influyente también. Ah, dice, me arriesgo mucho al venir a platicar con ustedes, pero yo afortunadamente huí, me dijo. Huí de esa secta y me voy a ir a otro lado. No te voy a decir a dónde, pero no me van a encontrar ni ellos ni ustedes. Pero sí te quiero decir lo que me hicieron. Pues que eran unas promesas, eran promesas. Las promesas que este cuate en ese entonces, le estoy hablando en el 97, 98, que les pedían este sacrificio de familiares. Que era como su prueba de voluntad, de lealtad. ¿Era como su iniciación? Como una iniciación. Entonces me decían, los que ya estuvieron ahí, ya lo hicieron. Sí, sí, sí. Y sí, van a ser el nuevo rey. Entonces cuando dijimos, cabrón, le voy a ver, espérame, pero a ver, espérame. ¿Qué onda con las pintas de la iglesia? ¿Por qué en las entradas de la iglesia? ¿Por qué ese contexto de la cruz invertida? Dice, estás hablando del anticristo. Pero ojo, esa información es la que nos dan a nosotros. Dice, yo me pude zafar y me pude salir antes de que las cosas se volvieran más turbias. Dice, porque la información que nos dan a nosotros los obreros, es una forma de que expresaba él. Los obreros no tenemos pues como esa apertura de otro tipo de informaciones. El por qué tal vez está un dirigente de tal. O el por qué tal vez está uno de los artistas más conocidos en ese entonces. ¿Sabes? Sí. Ese tipo de información no nos las dan. A nosotros nos dan nada más. Tienes que ser leal y tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Por medio de los rangos. Sí, exacto. Como una especie de jerarquía. Ya. Entonces decía él que sí, que lo primordial era si tú eres leal con nosotros es porque a ti tú vas a poder venerar y tributar a alguien muy, muy cercano a ti. Y con eso nos vas a dar como tu insignia de lealtad. Sí, el grado de la enfermedad mental que eran estos güeyes. 1997. Ojo con eso. Bueno, total que dijimos, oye, ¿qué onda? Entonces, si hay un advenimiento, si existe, ¿qué va a haber? Sí. Dice, son aproximadamente seis mujeres. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que seis mujeres? Sí, se está previniendo que sean seis mujeres. ¿Cómo te enteraste de esto? Cuando yo me salgo, no me salí solo. Me salí con otra persona que es poderosa dentro del gremio y que ya vio que están zafados. Le dije, ¿y zafados en qué sentido? O sea, zafados en que no es mentira o zafados en que no, zafados en que lo quieren hacer y que lo están haciendo y lo van a hacer. O sea, que no están conscientes de todo lo que sí. Ajá, dijo, dijo, no están jugando. Ah, su vida. Dije, en la madre. Y le digo, ¿qué? Y este movimiento es en todo el mundo, dice, principalmente en Latinoamérica. Dijimos, madre, su güey. Y ahí nos tiene uno de mis investigadores tomándolo, ¿no? ¿De todo? Sí, 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 sí. No nos dejó grabar con un grabador en Alba. Solamente con una entrevista. Y esa entrevista yo la mostré a Televisa. Años después, hermano. Te estoy hablando, 1997, 2006, cabrón. ¡Wow! Y yo, ay, no miento. Televisa debe tenerla, cabrón. Casi los 10 años después, el recuerdo que estaba... Nosotros estábamos con el zongonazo, cabrón, porque traíamos la Hi-8. Y él estaba así, cabrón, con una gorra así. Y estaba como una sudadera. Y nos estaba diciendo todo, súper rico y recontra nervioso. Entonces me dice uno de los que eran como de mayor rango. Dijo, vámonos, te vas a ir. O sea, entre nosotros empezábamos a vernos como diciendo, ya valió. Pero, petejos, nos metimos a la boca del lobo. Y afortunadamente encontraron a esta persona que no dijo nombres, no dijo nada. Pero era un rango alto. Y el del rango alto le dijo, sí, las tienen ubicadas. Y va a ser el advenimiento de la bestia. Y va a ser en México. ¡Wow! Dije, no mames. Dije, pero a ver cómo, ¿qué va a pasar? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es el tema que te digan que son seis mujeres? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué las seis mujeres? O sea, ¿cómo las seis mujeres van a dar a luz? ¿O qué onda? Pues sí, van a ser el anticristo. Pero ¿por qué seis? ¿Por qué no mil? Porque ya las tienen bien ubicadas. Dije, ok. ¿Cómo? A ver, ubicadas en qué sentido. No, ya las prepararon. Ya las hicieron. O sea, son parte de. Y son las que hicieron la promesa para traer a la nueva bestia. Ya. Vienen de un proceso. Dije, ah, cabrón. O sea, espérame. Entonces, esto no es de ayer para hoy, cabrón. O sea, no estamos hablando desde el 97 para acá, cabrón. Esto ya tiene una preparación. Sí, sí, sí. Sí. Tienen años preparando esto. ¡Wow! ¿Y cómo están tan seguros? ¿No? Yo empecé a preguntarle cómo. O sea, ¿cuál es el tema de estar con la plena seguridad de que van a ser una bestia, cabrón? O sea, puede ser que sea un, pues, un humano normal, cabrón, que le estás influyendo ese pensamiento, ¿no? Entonces, yo sí empecé a hacerle retóricas. Y me dice, ya hay cosas que ya no te puedo contestar porque ya no me las sé. Pero le digo, consígueme la entrevista con este cuate, güey. Porfa, güey. Con el más alto, cabrón. El que se salió con ustedes. ¿Qué se salió? Se salió como con dos o tres personas más. Dice, pero todos los demás, todos somos obreros. Y él es el único que sí estuvo enterado como de eso. Más información. Más información. Y le dije, pues, necesito que me lo consigas. No, no puedo. Ya no nos vamos a volver a ver nunca en la vida. Y exactamente, ya no lo volvimos a ver. Pero todos esos datos que nos dio, sí dijimos, qué pido, cabrón. Pero es cuando empiezas a armar el rompecabezas. Y dices, ok. De unas pintas que, créame, que si no nos hubiéramos clavado en el tema, ni por aquí, cabrón. O sea, cualquiera pudo haber entrado y rayoneado. O sea, si nos hubiéramos dicho, pues, son pintas normal de vandalismo, güey. Pues, ya. Hueva. No encontramos. La casa de la Teotonia fue un mito. No encontramos nada. Sans acabó. Vámonos. Pero el discernimiento que tuvimos ahí. Y por ahí dicen que por algo pasan las cosas, Paco. Ojo, no cambiamos en absolutamente nada nosotros. Pero sí contribuimos a la investigación del área de información hacia la CPR. Y, bueno, dio 1999. Todo el mundo estaba tenso en el ámbito de los que sabíamos de ese tema. Ojo, eh. La población en ese momento, la población general estaba como en su rollo. Sí, sí, sí. Los que creo que estaban dentro de este asunto, evidentemente lo sabían. Y había, empezaron a resurgir. Ahí te va. Que ese es donde yo digo, bueno, que la iglesia se está preparando, ¿cómo? Todos eran preguntas. Total, que empezó a resurgir otras sectas contrarias a los cefos. Que era como la contrarresta de estos güeyes. ¿Sabes? Estos güeyes empezaron a dar pintas en el, en las entradas de las iglesias. No solo eso, también hubo exhumaciones de cuerpos. O sea, sí, como se le dice, profanar tumbas. Empezaron a profanar tumbas en ese entonces. Estos güeyes traían un ritual muy cabrón que ya estaban preparando. Los cefos. Corte A. Perdón, luego mucha gente dice, ¿qué es corte A? Dentro de la producción es corte A. Vas A. Porque es importante. Estás la parte de los cefos, de los güeyes que estaban, estaban clavados con el advenimiento de la bestia. Y la otra parte que creo yo que venía de la iglesia. Porque empezaron a surgir pintas en diferentes puntos de la ciudad. Y muchas veces puntos urbanizados donde eran como sectores muy creyentes. Fíjate. O sea, no lo hacían en cualquier lado. Sí. Lo hacían en sectores donde había, por lo regular, tres o cuatro iglesias. Y esas zonas eran de feligreses. Por eso nosotros dedujimos, viene desde la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el dato demográfico de quién va a la iglesia. O sea, las pintas que empezaban a ser la otra contraparte. Que se hacían llamar a los hijos de Elohim. Era otra secta, cabrón. Otra secta. Pero era una secta en contra de los cefos. Elohim. O los hijos de Elohim. ¿Eran más como cristianos? Era un contexto cristianesco así. Bueno. Fíjate. ¿Cómo analizamos el tema? Ok. Dijimos, ¿por qué las pintas en estas zonas? Empiezas a averiguar el por qué. Las iglesias pueden ser. Y evidentemente donde ellos, donde las pintas de los cefos empezaban a verse más, como más pésimas pululantes dentro de las entradas de las iglesias, llegaban estos cuates, despintaban los de las iglesias, los de los cefos y los hijos de Elohim se quedaban. Y esa sí te la puedo enseñar porque me acuerdo perfectamente cuál era la, bueno, ahorita te busco una pluma y en, bueno, era una cruz, era una cruz normal, eran cristianos, era cruz. Dentro había como una especie de, de una estrella de seis puntas, como la estrella de David. Sí, sí, sí. Y en medio de todo venía el nombre de Cristo en arameo. En arameo. Sí me acuerdo, perfecto, déjame ver si lo puedo, es que ya no tengo, no tengo que irse ahorita. A ver, por acá, mira, a ver, aquí está, ahí está, aquí está. Ok. Me acuerdo perfecto, cabrón, ahorita me hiciste un refresh, pero de poca madre, cabrón. Los cefos, era, siempre era así. Sí, esto era la pinta de los cefos. Ok. Esta era como una pinta de los cefos. Y la, la otra, la que empezó como la corriente en el 98, te estoy hablando a nivel cronológico, de cuando empezó todo, cuando nos dimos cuenta nosotros, porque yo no dudo que había tenido desde el 90, pero en ese momento nosotros pusimos atención y empezamos a buscar estas pintas y a buscar, y las, las pintas de los cefos era usualmente esto, era esto. La cruz invertida. La cruz invertida y el 666 en las entradas de la iglesia, ojo con eso. Cuando empezamos como a averiguar en qué son así todo el rollo, fíjense a dónde, por eso les estoy haciendo el hincapié del, del, del discernimiento científico. No solamente dices, bueno, están las pintas en las entradas de las iglesias, ok, pero ¿por qué en las entradas de las iglesias? Acabamos de, de, de darle una connotación. ¿Por qué no? Pues en cualquier pared, punto. ¿Por qué siempre hay? Y los propios, pues los administrados de esas iglesias llegaban y borraban. En catedral nos vimos, nos dimos cuenta de esta pinta de la cruz invertida del 666 dos veces, y en ese momento salían y borraban. Ok, cuando empezaron a hacer esta nueva secta, que sí identificamos que era una secta diferente, era algo así. Los seguidores de Elohim, los hijos de Elohim. Era algo así, mira. Ok. Era una cruz con la cruz tipo judía de David, pero dentro de esa, de esa cruz, de esa, perdón hermano, ahorita te la pongo de nuevo. Dentro de, dentro de la estrella de David, venía este, este, este gráfico. Este gráfico. ¿En arameo? En, sí, en arameo, no. ¿Latín? En judío. Ya. Es el nombre de Cristo en judío. A ver, porque luego van a estar ahí los eruditos en ese canal. Es cierto. Los expertos, ya sabes, ¿no? Bueno, era algo así. Esto. Ok. Así, así se pone. Nosotros lo investigamos, lo confirmamos, lo corroboramos todo, hermano. Entonces, este, pues dijimos, a ver, salieron ya los hijos de Elohim, ¿no? Y estos güeyes empezaron a hacer pintas en iglesias católicas. También es algo bien curioso, porque dices, ok, es judío. El nombre ese que te puse es judío. Sí. Este, la estrella de David es judía, y la cruz, pues es cristiana, cabrón. Ok. O sea, no está contrapunteada con lo católico, porque en donde empezaron a poner las pintas eran las entradas de las iglesias. Y ahí te va, cuando empezaron a mostrarse los hijos de Elohim, que ese dato no lo dio ya alguien directamente de la iglesia. Dijo, sí, ya, pues ya encontraron a sus campeones, cabrón. Dijo, ¿cómo? Para que no sepa, en la época medieval el campeón era el cabrón que lo ponían en una, pues en una batalla. Sí, en una arena. En una arena con otro campeón de otro reino. Y para no agarrarse a madrazos en la guerra, ponían cada quien a su más machín, su machuchón, y ahora le ponían a dar a la madre. Entonces, en el contexto decían, es que ya tienen sus campeones también los, pues la parte que no quieren que nazca la bestia. Ok, entonces le dijimos, ¿entonces qué? ¿Se van a agarrar o qué onda? Sí. Bueno, ya había datos específicos en 1998, casi al 99, donde había muchas profanaciones de tumbas. Y empezaron a haber también robo de fetos. Ya, dijimos, no, sí se viene algo bien, cabrón. ¿Para rituales? Pues sí, no lo dudo. O sea, eso yo, eso nosotros en ese entonces no había duda en absoluto que hubiese algo confabulado para llevar a cabo algo. Sí. Total que para nuestra más cansada, los, los, estos campeones o los hijos de Elohim empezaron a, a meterse más en el rollo de decir, o sea, vaya, no, no estuvimos dentro de esa secta, pero sí supimos cómo se comportaban. Plasmaban las, las pintas ellos en las propias detradas de las iglesias. Entonces tú veías cefo y Elohim. Pero los propios de las iglesias salían de la iglesia y borraban el cefo y dejaban el Elohim. Ya. Entonces a fuerzas eran de ellos. Sí, sí, sí. Total que se hizo como un, una cámara húngara, nosotros le llamamos, porque empezaron como a contrarrestarse por medio de mensajes y pintas. Los cefos pintaban cruces invertidas y 666, los Elohim pintaban cosas alusivas a Dios. Y decías, qué onda, cara. Está dura, ¿no? La batalla. Por lo menos en la Ciudad de México se dio en ese entonces. Total que todo el mundo se alertó en el sentido de, de, de los implicados que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y yo mandando información y reportes con estos güeyes. Oye, pasa esto, pues pásame un fax y pum, 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 y así, ¿no? Entonces me decían, es que ya viene el atendimiento, ya viene el nacimiento. Sí. Y dice, nosotros por, por una cuestión de investigación, le dije, no, 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 espera, tío. Y a ver, una cosa es la investigación paranormal y otra cosa es que estés muy enfático en buscar dónde va a nacer la bestia. Eso me hizo pensar conspiranoico con la SPR. No lo dudo, hermano. La SPR también la rigen grandes dirigentes de todo tipo. Sí. Entonces dije, ay, güey. Y dijimos, órale, qué onda, ¿no? Nos late. Pues es que te, te, te gusta más el tema y dices, te desafía más, ¿no? Pues es que más te vas adentrando, más vas, vas queriendo descifrar. Pero llegas a pensar hasta si es peligroso, cabrón. Sí, 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 definitivamente. Porque puede ser peligroso. Sobre todo porque hablamos de que estabas con personas de, de alto poder. Pues sí, o sea, de todo el poder adquisitivo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, yo llegué a pensar, dije, bueno, si no les enviamos información a estos güeyes, nos pueden meter en un problema. Si le enviamos información de más que ya sabemos por parte del sectario, eso no lo revelé con ellos. Yo lo revelé hasta que salió la entrevista. Ya. Pero esto que te digo del sectario, nos, no se lo enviamos. Porque ahí es cuando empiezas a, a, a pensar, ok, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta insistencia en saber dónde? ¿Dónde? Bueno. Punto de partida y punto final de este tema. 1999. Día no se sabe, hora tampoco, pero esas, de esas seis mujeres que según ya las tenían bien ubicadas en el área de la secta del Cepho, incluso tres o cuatro de ellas estaban dentro agremiadas y solamente dos había como que todos estaban en convencimiento. Se data un, como un nacimiento simultáneo de seis mujeres y extraen el producto. ¿Se lo llevan? Se lo llevan. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo nos enteramos nosotros? Porque estábamos inmersos en esa información. Sí, 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 sí. Y había de todo. Gente que estaba muy clavada en ese tema. Gente que también estaba investigando por esa área. Por ejemplo, ahí hicimos una hermandad y ese dato nos lo dieron los estadounidenses. Así es que hicimos una hermandad con ellos porque ellos tenían como más datos precisos porque nació en el norte del país. Y esos fueron los que nos dijeron. Seis mujeres y a las seis les extrajeron el producto. Entonces les dije, ¿qué onda? Si nació, si nació. Veinticuatro años. Échanle. ¿Sí? Sí, veinticuatro años. Veinticuatro años. Sí. A ver, si tomamos en cuenta. Noventa y nueve. Sí, veinticuatro años. Sí, exacto. Quedan 24, 25, 26, 27, 28. Pues güey, a los 15 ya está pilas para si ya lo enseñaron a ser el anticristo. Imagínate, güey. Es que en teoría, bueno, lo que se platica acerca del anticristo es que va a ser una persona altamente influyente. Una persona que tenga, que mueva masas. Sí. O evidentemente alguien joven. Alguien que tenga esta facilidad, o sea, de venderte la imagen puritana de alguien que es muy bueno, que va a ser bien. Obviamente yo creo que es alguien político o bien religioso. Un líder. Un líder. Pero ojo, gracias redes sociales. Ahí se los pongo, ¿eh? Sí. O sea, si tú te pones a analizar con esta, y es que todo tu público se va a dar cuenta porque este tema igual lo sabían, lo medió, lo leyeron, lo medió. Yo les estoy hablando de una investigación de 1997 a 1999. Y no es ahorita, lo dije en el podcast de Jordi Marta, ¿no? Sí. Este, pero si tú te pones a analizar cómo hoy el poder que tienen las redes sociales, donde pueden convertir a cualquier, perdón, cualquier hijo de vecino en un influyente. Sí. 24 años la bestia. Hay una, digo, no voy a decir el nombre, pero hay un youtuber del que hablan mucho y precisamente me acuerdo de él, ¿sabes por qué? Por la edad que estás dando. Bueno, a ver, a ver, antes de que arrojes este dato. No, 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 yo no afirmo nada. Exacto, exacto. Yo no, no, no tengo la verdad absoluta de nada. Estás en el buen punto, señores, señores. Paco y su servidor exponemos nuestros rostros, nuestro conocimiento, nuestras experiencias para poder compartirlas con todos ustedes. Vean lo difícil que a veces es hacer un trabajo de investigación. Claro. Punto. Ok, entonces, pero ojo, no a nadie y mucho menos la agencia, hermano. Qué bueno que lo diste en el punto. La agencia no trata de convencerte de nada. La agencia mexicana de investigación paranormal te da los elementos y las herramientas para que amplíes tu criterio. Punto. Y que no nos creas. Investígalo, no seas huevón. Bueno, eso ya lo puse yo. No, no aludiendo a nadie, pero bueno. Pero sí, digo, esto me lleva a esto por el tema de que la edad, el lugar de nacimiento de la persona, el hecho de que hace unos meses le devolvió la vista a un puñado de personas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sí existe algo así. O sea, le regaló en el sentido, porque hablamos de una persona que buscó regalarle operación de ojos a ciertas personas. Ah, que ella es de 5 años, nuevo mesías, ¿o qué pedo? No, no, pero en ese punto, o sea, llevándolo al tema no es cómo, sino lo que está haciendo. O sea, dándole vista a las personas que no veían, es el youtuber más grande. Más grande. Sí, de plano. Y sí, y está dentro de la edad que tú estás, o sea, que estamos sacando ahorita. Ojo, yo no lo estoy asegurando, pero... Claro, no está, es como una propuesta al aire de la cronología de ellos. Claro, pero mucha gente, fíjate Samudio, habla acerca de él. Y yo decía, pero ¿por qué él? Pero ahorita entendiendo el contexto histórico que nos estás dando, un vato de Estados Unidos, la edad, la influencia que tiene hoy en día, lo que decías las redes sociales, digo, se los dejo para su criterio, para que lo piensen. Ahora, no está mal lo que está diciendo Arias, es un buen análisis, hermano, muy bien. Porque justo yo lo decía en estos tiempos, y yo decía antes de entrar al tema del anticristo, yo decía, lo tengo que mencionar en un punto álgido donde justo para nosotros, para nuestra forma de trinchera de investigación, si vemos las redes sociales buenas y malas. Porque justo estamos hablando del tema de que, ojo con la manipulación, ojo con el contexto de decir, yo le creo a estos cabrones porque yo les creo todo. No, señores, por eso les digo, no nos crean, investiguenlo, ¿ok? Sí se dio eso, a mí me tocó en la trinchera de investigación, pero lo pongo al aire porque digo, o las redes sociales, o sea, si ustedes piensan que no hay, que la televisión, yo vengo de televisión, era la caja de manipulación, y todavía sigue, bueno, porque no vamos a hablar de política, pero los medios ahorita están súper sesgadísimos. Entonces sigue, y mienten, las redes sociales brutales, es como la sustitución de, pero a nivel masivo, lo que antes hacía televisión, hoy en las redes sociales es igual, o peor. Y sobre todo porque la gente empieza a duplicar la información. Total. O sea, ven algo, y lo vuelven a resubir, y ya cien mil millones de cuentas lo están subiendo. Ahí están los conceptos virales, punto. Sí, punto. Puede ser que sea una falacia, pero se hace viral porque millones de personas lo hacen viral. Imagínense la tensión. Ahorita, por ejemplo, tu podcast es de calidad, podcast de otros partners que están allá afuera, el de Luisito Comunica. Imagínate el poder que tienen en sus manos. ¿Me explico? Sí. Por eso es importante que la contrarresta de todo esto sea justo quitar la ignorancia, quitar el sesgo de credibilidad absoluta, cuestión en todo. De eso se trata, señores. Sí. Entonces aquí está la exposición de la investigación. Nosotros como la vimos, como nosotros la realizamos, y tiene mucha concordancia con lo que nosotros vimos en ese tiempo. Sí. Que no había redes sociales, ¿eh? O sea, David Courage se jaló un montón de gente. Sí. Hay otros allá afuera también que jalaron miles de personas. Estamos hablando, ojo, un colectivo para esos cuates es cinco personas, ¿eh? Y ahí empiezan. Sí, empieza. Sí, sí, claro, claro. La recomendación. Tú convences al primero, y el primero convence al segundo, y el segundo, entre los dos, convencen a otros tres. Y ahí viene la pirámide. Y ahí viene la pirámide, cabrón. Ahí está el güey, este, el vendedor de aire que lo hicieron añicos, este russarín. Ah, sí, sí. Este, ¿quién? El güey que también tiene una piechotada. Pero pintada, cabrón, porque ya te salen ganas, güey. No te hagas, güey. Carlos Muñoz. Ese güey. A ver, vendía humo, cabrón, vendía aire. Y el día que lo pusieron con un cabrón que cuestiona, que directamente dice, güey, yo no te creo. Yo creo por esto, y por esto, y por eso no supo ni qué contestar. Ahí está. ¿Por qué crees lo que crees, a mí? Porque creo lo que creo, porque no creo. Vientos. Porque es investigación. Esa respuesta es para ti. Que ole, papá. Sí, a ver, mucha gente luego dice, ay, es que no es posible porque crees. No, es que yo no soy creyente. Ni mi equipo. Somos investigadores. Acuérdense, la investigación paranormal no es creencia. Es investigación. Son hechos. Pues comprobables, hermano. A ver. Por eso les puse todo el esquema del caso. No es un caso. Fue una noticia muy sonada en 1997, 98, 99, del advenimiento de la nueva bestia, del anticristo. ¿Cómo les puedo dar todas estas bases con lo que les acabo de platicar? No, y estuvo de pelos a muy o menos. O sea, rompecabezas como empezamos a armarlo. Y eso es lo que hacemos nosotros los investigadores. Ojo, no dándole crédito a solamente una persona. Claro. Vean hasta dónde llegamos, ¿eh? Llegamos hasta los hijos de Elohim. Sí. Entonces, pues, ahí yo respeto y toda mi admiración a los periodistas de investigación. Mis respetos, porque son los investigadores. Vean lo que saca un reportaje con un periodista de investigación que abarca todo. Igual, nosotros tenemos todavía el reto todavía más cañón, porque nosotros estamos investigando cosas intangibles. Ahí se los pongo. Subida, está muy bien. Tremendísima. Sí. Y sobre todo porque las investigaciones, digo, la gente, hoy en día hay personas que yo, bueno, te lo digo a ti directamente, que eres investigador. Yo no me catalogo como un investigador. Yo soy un divulgador. Pero ya estás haciendo investigaciones, hermano. Sí, viene parte de, pero hay personas allá afuera que hacen investigación y por ir a Google y poner ta, 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 ta. Buen punto, buen punto. No está en Google, ¿eh? No. O sea, hablamos de que el proceso histórico que Samudio recorre al entrevistar el hecho de ser de 1900... 98, 97, 98 y 99. Y ojo, a ver, lo del libro incunable que tiene que ver con los pantáculos que ven acá atrás, pues yo los vi plasmados en un libro absolutamente religioso, incunable, que tenía poco más de 200 años, escrito en latín y están esos pantáculos. Eso no lo encuentras en Google, porque ellos tienen el atesoramiento de esos ingunables. Sí. Solamente ellos saben a quién le dan esa información, pero ojo, insisto, nosotros llegamos preguntándole acerca de las pintas. Ok. Yo te puedo asegurar que nadie, ni siquiera un periodista llegó a preguntarle eso. Wow. ¿Así? Tremendo. Pero, ¿por qué nos damos cuenta? Porque mucha gente va a decir, ¿cómo lo saben? Pues porque te pones a investigar. Punto. Tocas puertas. Sí, claro. Recures con personas. Igual en ese proceso te topas con personas que de plan, no, o sea, te van a enabular, o sea, tienes que buscar. A ver, un ejemplo que les doy, y aquí pongo esta pequeña acotación porque está muy controversial el tema de las momias de Nazca con Jaime Maussan. Le mandamos un cordial saludo al señor Maussan, que es un periodista de campo. A mí hace poco me hicieron una entrevista preguntándome, oye, ¿qué opinaba? Ok. En ningún momento Maussan dijo que fueran de otro planeta. Sí. Ese es un punto importantísimo. Muy a pesar que él es un periodista de investigación del fenómeno anómalo no identificado. Antes OVNI. O antes Contacto Extraterrestre. Pero Maussan no se queda en su oficinita ahí a buscar, o justo de los opinadores, porque incluso hice un podcast relacionado a eso, hermano. Dije, investigadores de campo versus opinadores de escritorio. Que perdón, ¿eh? Y aquí en China es totalmente adverso, es diferente. Y lo acabas de decir y muy bien. El opinador va a buscar en Google. No está en Google. No lo está. Entonces, Maussan dedicó tiempo, dinero, relaciones públicas. Y vaya, las relaciones públicas que tiene Maussan. No son cualquier persona, ¿eh? Entonces, va a ver todos los campos. Va a entrevistar a todas las personas, las implicadas, directo o indirectamente. Va a hacer análisis científicos. Y él nos lo dijo en una entrevista. El ADN, Samudio, no es un ADN común. No se encontró. Porque no se centra en el ADN. No vamos tan lejos. Dicen, es que primero la UNAM sí se le hizo petición de un análisis y lo hizo. La UNAM no tuvo el contexto. Oye, esto es alienígena. Chécate si es alienígena. Por favor, te mandan al carajo. O sea, oye, a ver, necesito saber el análisis del ADN de esto. Necesito saber el análisis a nivel epidermis de esto. ¿Qué es? Punto. Así también hacemos nosotros, claro. Mira, les voy a platicar rapidísimo una anécdota que a mí me llegó. Una chica, una señora, me habla a la agencia y me dice, viene Quetzalcóatl de nuevo al mundo, yo. ¿Qué? Sí, 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 perdón. Pero es que, a ver, otra vez, yo no hablo inglés. Yo hablo totonaca y todo eso inglés, ¿no? No, no, con todo respeto a todas las etnias y las lenguas que son, deberíamos de aprenderlas más que el pinche inglés. Yo no hablo inglés. Pero orgullosamente yo les digo a los americanos, yo no hablo inglés. Yo hablo totonaca, cabrón, soy mexicano. Bueno, este, pues me hablaba en inglés y yo no lo entendía. Entonces le dije, güey, uno de mis investigadores es intérprete. Le dije, a ver, güey, ¿qué dice esta señora? Y me dice que quiere ir a buscar a Rígate en la época de Peña Nieto. Me dice que quiere ir a entrevistarse con Peña Nieto. Y le digo, no mames. Te lo juro, ¿eh? Bueno, que no era como gran cosa llegar a Peña Nieto, ¿no? Pero, pues, o sea, no. Bueno, no voy a hablar política, pero sí, es uno de los presidentes más estúpidos que ha tenido México. La historia va a contar sus hechos, amigo. Él y Fox. Bueno, total que, este, dije, no, no, o sea, ¿cómo vamos a llegar con Peña Nieto? Oiga, pues viene esta señora que dice que Chaguato viene, ¿no? Total, me dice, güey, es que no sé si está hablando coherentemente o de plano, si tiene que tener como algo ahí medio raro. Dice, pídele la historia al médico. Le digo, pues pídselo tú, güey, tú estás hablando con ella, dile. Sí, claro, sí, claro. Y nos enseñó, vaya, que pues nada más padecía de la presión, ¿no? Entonces dije, güey, igual, y no, pues nos atendió, no sé, no. O sea, fíjate, nosotros, en el sentido de que, o sea, lo que nos está diciendo está bien loco, cabrón. Claro. Pero siempre con el respeto, ¿eh? Y de repente ella me dice, saca unas fotografías de la NASA. Me dice, no sé, creo que entre ellos se empezaron a decir, bueno, ¿y cómo comprobamos esto? Of course. Y yo eso sí lo entendí, claro, ¿no? Sacó un portafolio con litografías de, fotografías de Venus de la NASA. Y dijo ella, yo he marcado como una especie de pareidolia de Quetzalcóatl en Venus. Y dije, empecé a ver las fotografías y de repente empecé a ver el marcaje de la figura. Y dices, pues, bueno, si le encuentras una pareidolia, si le encuentras, le puedes encontrar. Pero estaban firmadas y selladas por alguien dentro de la NASA. O sea, la señora llegó a la NASA a solicitar ese examen o ese análisis. Sí. Y venía el nombre de este personaje que no voy a decir. Buscamos en la página de la NASA y existe ese señor. Y dijimos, achi. Y es cuando dijimos, a ver, a ver. Ok. Nosotros estamos tirándola de loca, cabrón. Claro. No, ojo, con todo respeto, pero decíamos, no. Pero que este güey ya, o sea, que sí, y esté inactivo en la NASA. Y él tenía como dentro de las fotografías que no nos las dio, que no nos las quiso dejar. Porque la condición era que la lleváramos con Peña Nieto, cosa que no pasó. No podíamos, o sea, no. Y le decíamos, no, pues, está, te voy, está. No. Decíamos, no. Con otro. Con él no. Total que, este, pues, ya vimos las fotografías. Además, Paco, había una sincronía de la paridolia con un significado estelar, por así decirlo. Y sí se veía como la serpiente emplumada. Y este, y el cuate este que firmaba y se llevaba por la NASA, en serio, eh. Entonces, buscamos el personaje, buscamos quién era y si está dentro de la NASA. Entonces, cuando vimos ese dato, dijimos, nos llamó la atención. Y dijimos, esto, pues, por lo menos este güey no la tiró de a loca, cabrón. O sea, dijo, a ver, ¿no? Y él, entre sus, sus fotografías, yo creo que la señora también tenía ahí un contacto o algo, algo le ha de haber llegado como para que la recibieran. Pero tenía un análisis de esa paridolia. Y efectivamente, entre el resumen del diagnóstico, bueno, una especie como de resumen que dan ellos, el cuate este decía que sí, que era la forma, estaba muy extraña, que parecía una serpiente emplumada. Entonces, la señora decía, es que va a venir Quetzalcóatl, va a venir Quetzalcóatl, va a venir Quetzalcóatl. Yo te estoy hablando de esto en dos mil... ¿Cómo dices? Sí, no. Dos mil... Trece, catorce... ¿Quince? Dos mil quince, más o menos. Bueno, fuimos a la UNAM. ¿Por qué te voy a acotar esto de la UNAM? Porque sí, o sea, es la máxima casa de estudios de respeto. Pero también se desdicen cuando hacen cosas. O sea, seamos honestos y directos. Primero te dicen que sí, y luego te dicen que no. Y luego te dicen que no, no me acuerdo. Ese día nos recibió una catedrática de arqueología de la UNAM. Y entre ellas se empezaron a hablar. Yo no sé inglés, ni me gusta ni me interesa. Pero estaba mi intérprete y me decía, güey, hasta me decía, Chesamodio, nos estamos quemando con la UNAM. Le digo, no, güey, tú espérate. Le digo, güey, ve cómo se están riendo. Dije, se están riendo. Dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué dice? No, pues sí le está platicando que trae sus visiones. Y que lo de Quetzalcóatl, no sé qué. Pero espera, la maestra le está diciendo que sí, que ya sabía de ese tema. Y yo, cabrón. ¡Oh, cabrón! ¡La chinga! Y yo, como... Entonces, pues yo le dije, a ver, métete a la plática, güey, y dile que, pues, vienes de la Agencia Mexicana de Investigación. Claro, ¿no, güey? Bueno, le dimos la tarjeta a la catedrática, que lo vas a ver, porque si nos está viendo, sabes que sí pasó. Bueno, total que, pues, empezaron como a dar sincronía de hechos. Y él le decía así, y se levanta la maestra y me dicen, acompáñenos. Y nos llevó a un área donde tenían resguardo de piezas prehispánicas y alusivas a Quetzalcóatl. Entonces, digo, güey, como, ¿para qué le enseñas todo esto a una señora que viene de una parte de Estados Unidos, que no voy a decir, hablarte de que viene Quetzalcóatl, cabrón. Y le está mostrando piezas. Y tal vez le cayó bien, Beto Zabel, y yo le decía, ¿qué se dicen? Pues nada, que le está diciendo la maestra que sí, sí se parece. Y ya vio las fotografías y sí tiene una forma extrañamente similar a Quetzalcóatl, que le parece fascinante a la catedrática. Le digo, no mames, ¿neta? Sí. Luego, entonces, ¿no nos estamos quemando? Le digo, no. Dice, no, al menos, pues, le cayó bien. Ok. Total, que ya regresamos al hotel de esta señora, nos da todas las gracias y no sé qué. Dice, la maestra me va a ayudar a encontrarme con Peña Nieto. Dije, ¿neta? Nosotros no hay, no intervenimos. Dije, claro. Y yo le dije honestamente, pues, no vamos a obtener nada. Porque yo en un inicio sí desestimé en chinga, pues, porque alguien te viene y te dice que en Venus estaba Quetzalcóatl, ¿no? Sí. Y que iba a regresar, y iba a regresar de Venus. ¿No? Entonces, cuando te sorprendes, cabrón, es lo mismo que te digo, el mismo ejemplo que te doy de la casa de la tía Toña, güey. Claro. Una cosa te lleva a otra. Pero ahí yo vi un catedrático aceptar lo que le estaba exponiendo a esta señora. Impresionante. O sea, esa maestra le pudo haber dicho, sí, señora, no, a ver, mire, de esta área está la facultad de psicología. Sí, sí, sí. Y ahí hay unos doctores psiquiatras, ¿no? O sea, digo, no sé. O sea, a mí me pones a pensar así, pues, yo diría, pues, lo más lógico es eso. O le diría, no, estoy interesada, muchísimas gracias, con permiso, buenas tardes, ¿no? Pero no, fue totalmente lo contrario. Claro. Se abrió. Se abrió. Y aparte, decía ella en la traducción que me hacía, me interpreté, pues, que sí estaba interesada en el tema, güey. Guau, this is what, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que pasan. ¿Y por qué aludo a este tema? Pues, porque yo no dudo que afuera no lo platique con sus amistades de la catedrática. Claro. No vaya con el consejo a decirle, sí, recibí una persona que traía fotografías de Venus con Quetzalcóatl. Obvio no, claro. Y siempre lo he dicho, sí se desdicen, ojo, ¿eh? Porque si lo hizo oficial, hicieron exámenes en tal, en tal y varias universidades. Pero cuando entras a un plan mediático, yo lo he dicho siempre, a la comunidad científica luego no le conviene eso. Sí. Y es respetable, pero siempre y cuando, o sea, ¿por qué no dijo, salió la postura a decir, oye, ¿saben qué? Si hicimos el examen de esto, no sabíamos qué era el tema, que encontraste esto, pero no lo está aseverando la universidad, ¿me explicó? La universidad únicamente está aseverando el examen científico, punto, no hay más. Pero, Samuel, esa parte, digo, nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia cuando esas grandes corporaciones, empresas privadas, o en todo caso, lugares de gobierno, cuando tienen como que algo valiosísimo, como que, ok, ya, me lo guardo y te voy. No vamos tan lejos, o sea, seguimos en la época de los hombres de negro, güey. Tengo, hay un relato que la gente va a captar. Yo pensé que los hombres del negro se limitaba a Estados Unidos. No. Bueno. Hay una persona en Oaxaca, la gente ya conocerá al doc, que ha estado con nosotros, platicó con un hombre que vive en un rancho, tuvo una experiencia sumamente fuerte, y que al día siguiente estuvieron los hombres de negro en su casa. Entonces, ese es un capítulo que apenas viene, viene con evidencia. Ya, ya lo checaste, ya viste qué onda, ya. Ya. A ver, sí, sí, a ver, te voy a comentar, los hombres de negro surgieron como un área específica, no como, bueno, sí te lo pone un poco en contexto la película, sí, porque a eso se dedica. A incautar evidencia y ocultar todo, todo, principalmente incautar evidencia. Ya los ciencia ficción que te borran la mente, pues no está tan alejado, pero no te borran la mente con la luz, sí, claro. Entonces, pues este, sí, en el 47 surgieron, si no mal recuerdo, 47, surgieron los hombres de negro para incautar toda la, toda evidencia posible de un contacto extraterrestre. Y eso es lo que sí surge también el rollo de, ¿por qué tanta molestia acaba? Pero, total, pues le pasó a un ranchero, le pasó a no sé quién, le pasó a personas totalmente, pues desconocidas, que aunque no iban a, incluso el, esto yo lo platicé con Fepo, cuando hablaba, perdón, cuando hablaba acerca del rancho, al ranchero, ni sabía qué eran esas cosas, y pues si no llegaba al gobierno, pues ni se hubiera enterado, acá, te puedo asegurar que hubiera construido, no sé, algo para su gran cristanza, acabó, o sea, hubiera hecho, ah, piches láminas, ¿no? Ya, pero quien hizo todo fue el gobierno de Estados Unidos. Entonces, quien también, y ojo, el hermetismo, muchas veces no funciona porque siempre sale por una fisura algo, y es donde nosotros los investigadores recabamos información. Yo lo he dicho siempre, mi queridísimo Arias, los agentes de negro somos la antítesis de los hombres de negro. Nosotros no incautamos, nosotros rebelamos. Claro. Este es un ejemplo que acabamos de mencionar, es algo que te puedo asegurar que medio sabían, pero no había todo un contexto. Entonces, pues hoy lo saben. Tremendo, hermano. Gracias. Oye, de plano, me impresiona mucho tu trabajo, Zamudio. Realmente es un trabajo que es de prácticamente toda tu vida. Sí. Lo acabamos de confirmar desde que tenías, ¿qué? ¿17? 16 años. 16 años. Entonces, imagínate la pasión por el hecho de saber, ¿no? O sea, la duda que tú tenías sembrada desde muy joven. Sí, claro. Es impresionante. Gente, yo sé que todos también en su momento hemos tenido pues esa cuestión de buscar la verdad o buscar, digamos que la respuesta a muchas cosas. Y eso no está mal. De hecho, también lo decía Zamudio, eso nos ayuda también a ampliar el contexto, a no enfrascarnos, a no volvernos fanáticos de algo. Y eso también siempre se los he dicho, pero también en cierto nivel no se arriesguen tampoco, porque tampoco es el hecho de lo que hablábamos, meterse a lugares donde no siempre buscar la seguridad. Sí. Hacer las cosas bien, siempre. Pero impresionante, Zamudio. Oye, antes de finalizar el capítulo, hermano, no me quiero quedar con las ganas de que me platiques acerca de uno de los que tienes ahí arriba. Ah, de... Híjole, sí nos va a alcanzar el tiempo. Así como a grandes rasgos, nada más. Bueno, a grandes rasgos para que sepan, ahorita voy a bajar ese objeto. Déjenme ubicar rapidísimo algo aquí. No te preocupes. Aprovecho este momento para la gente, bueno, si no ha dado su like, no se ha suscribido al canal, aprovecha estos momentos, es rápido, no te demoras más de 10 segundos para ya ser parte de la familia extranormal. Ya tiene tiempo esta marioneta conmigo. Si quieres voltearla para... No sé hacia dónde, hacia qué cámara o después la... Ahí está esa. ¿La cachas? Sí, ahí está. Bueno, se tiene elementos básicos de información de la marioneta de Birmania. Primero nos llegan aquí a la dirección de la agencia y nos dicen, esto está maldito, no lo quiero en mi casa, lo puedo dejar con ustedes. Y nosotros, ok, y yo en el primer grano dije, no, no compramos nada, no nos interesa. No, 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 ustedes son investigadores, ¿no? Yo, sí. Me lo puedo dejar esta cosa que yo no puedo deshacerme de esta cosa. La heredaron de mi familia, o sea, mi tatarabuelo la tenía y sucesivamente fui heredándola hasta que llegó en mis manos, pero llegué a mis manos y pues no, no quiero tener esto. Y yo, ¿por qué? Pues, digo, es muy hermosa, o sea, no es, digo, vaya, no, no estás viendo un, pues, como el muñeco que acabas de tomar, ¿no? Sí. O sea, no estás viendo un muñeco feo o algo por el estilo, estás viendo. Yo decía, está incluso de colección, porque sí es de Birmania la marioneta. Sí. Entonces, este, me dicen lo que sea, es más, le pago porque la tenga, o sea, le digo, no, no es eso, a ver, solamente dame un contexto del por qué, está maldita, punto. Maldita, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la maldición que se gira en torno al muñeco? Es una marioneta. Bueno, es una marioneta. ¿Por qué? Mi abuelo se la compró a un brujo, bueno, no mi abuelo, su tatarabuelo, se la compró a un brujo en Birmania. Y ese brujo le dijo que en el momento que pide un favor, la marioneta te va a conceder el favor, pero te va a pedir algo. Sí. Y que supuestamente el que rompe la, pues la cadena de te pido, te doy, fue su abuelo de este, de este chavo. Ok. Y ahí se desataron las cosas. Sí, la maldición, porque ya no cumplió con su parte. Exacto, que fue como una especie de intercambio. Ya. Es decir, tú tributas algo, la imagen o la marioneta te da lo que necesites. Ok. Pero si no se lo das, te va a requerir, te va a empezar a pedir este, pues no pedir, te va a exigir por medio de cosas funestas. Entonces le dije, ok, ¿alguien ha muerto por esto? Dice, pues una tía murió de extrañas razones, una hermana le dio algo muy fuerte de salud y pues, y todas, dice, todas las personas que incluso que no están con la marioneta, la ven, la sueñan, la sienten. Y yo, ok, le digo, no me estás dando ningún dato. Entonces le digo, yo te recibo la marioneta. Yo hasta incluso le vi como business. Dije, no, mami, está porque a mí la voy a vender como antigüedad, ¿no? Sí, se ve como bastante antiguo. Entonces me dice, este, solamente yo te la quiero dejar y por favor, ya no quiero saber más del tema. Me la recibes, por favor, no sabes cómo he tratado de deshacerme de ella y no puedo. Yo como que no puedo, pues vas y la regalas y ya, ¿no? Así como llegaste con nosotros, me dice, no, es que ustedes sí se ve que son expertos. Ustedes sí se ve que saben controlar estas cosas. Le dije, a ver, ojo, no somos ni brujos, ni sanadores. No, 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 me la recibes, por favor, sí o no. Y yo le vi la desesperación. Dije, ok, pero dame más datos. Yo hasta dije, choqui, güey. Yo iba a pensar, yo iba a pensar, choqui, cabrón. Sí, sí, sí. Digo, pero a ver, platíqueme un poquito de las cosas que tú crees, dije, que tú piensas que son, que devienen de este objeto. Dice, señor Samodio, no es de que devengan de ese objeto, es que ese objeto se hace presente en sueños. Uno lo puede ver en un reflejo de un espejo. Uno empieza a imaginar lo de la nada. O sea, su rostro empieza a formarse en la mente de uno. Y como yo no quiero cumplir con lo que pidió mi abuelo y no se lo dio, se lo vino a traer a usted. ¿Y su padre? Pues mi padre tampoco pudo. Y murió. Y dije, ok, dije, ok. Ahí es donde empiezas el análisis. Sí. De quién te lo está contando. Sí era una persona muy, muy afectada. Era una persona que estaba en desesperación absoluta, en estrés absoluto. Cuando lo traía en sus manos, lo traía amarrado como una especie de mecate. Y cada vez que hablaba, no lo quería ver. O sea, me lo acercaba y agachaba así la mirada. Ok, no lo quería ver. No lo quería ver. Entonces yo decía, ok, a reserva de que le hagamos un análisis más profundo, pero pues el objeto es el objeto X, pero el que me interesa es el individuo. Entonces yo lo que quería hacer era una retención del individuo para que me platicase más cosas. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo que la tía que se murió? ¿Cómo que la tía que se enfermó? ¿La no sé quién? O sea, donde él empieza a hacer una hilar, justo como el caso que vimos hace rato, cómo empieza a hilar una persona que a raíz de tener un objeto como una marioneta puede significar una maldición en su familia. Sí. No nos otorgó ese permiso porque me dejó la marioneta y se fue. Incluso yo estaba con uno de mis investigadores y me dice, pues está bien padre la marioneta, cabrón. O sea, sí se ve antigua. Le dije, pues sí se ve antigua, pero pues ok. Bueno, ahora sí que es como auspicio de objetos malditos. Dije, pues ya, uno más, ¿no? Dije, pues uno más. Uno más a la colección. Y recuerdo que le decía, no estaba en ese nicho. Ese nicho yo se lo puse. ¿Le quedó? Le quedó súper bien. Se le perdió el nicho al niño dios de mi cuñada. Perdón, pero es que yo dije, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Lo tuve mucho tiempo afuera. Lo tuve mucho tiempo con los hilos colgados y todo el rollo. Yo no he experimentado absolutamente nada, nada, nada. Pero sí ha pasado algo bien curioso, Paco. Hay como tres personas que vieron esta marioneta. Y esas tres personas me redetallaron sueños muy, muy pesados. Una pesadilla. ¡Wow! Con esta marioneta. Y dije... Y no les platiqué de esto, ¿eh? Simplemente yo la tenía afuera. Sí. Y cada vez que venía... Y es más, eran personas que no tenían nada que ver con este tema. Ok. Una que otra chicuela y cosas así. Entonces, les llamaba la atención, les llamaba la atención mi trabajo. Y dicen, ¡ay! Está bien padre, ¿sabes? Y esa persona que soñó con la marioneta, la agarró, la tocó, la traía jugando y ya está. Casi, casi me decía... Regalaba la mano. Con la carita. Me gusta. Y yo, pues, qué chido. Digo, a mí también me gusta, ¿no? Y ya, pero X cosa. Como en la semana y media me habla y me dice, ¡no! ¿Cómo crees? Toque esa cosa y no sé qué. No puedo dejar de pensar en esa cosa. Le dije, ya te estás enganchando y no te la voy a regalar. No te la voy a regalar. No te la... Bueno, tronamos por eso. Por la marioneta. Porque no se la regalé, cabrón. Está muy padre, ¿eh? Pero a ver, esa es una. Dos. La otra persona fue una amistad de uno de mis hermanos que vino. También estuvo de tentón. ¡Uy! Está bien padre y bonita. Corté, le dice, mi hermano soñé con la porquería esa. Oye, ¿y tú cómo le haces para... Digo, ahorita, digo, esa es una. Pero aquí veo fácil unas 15 o más. No, pues, mira. Yo lo tomo siempre con la mente científica. A mí me han dicho, no te proteges, no, cabrón. Mi protección es mi mente científica, cabrón. Pero yo te puedo... Si quieres tocarla, pues, tocar, güey. No, sí, eso es bien. No te preocupes. Gracias, gracias. No hay bronca, cabrón. Yo te digo, no pasa nada. Lo único que te digo, a ver, ojo. No son funestos más que sueños raros, pesadillas. Puede ser que tenga... Y ahí te voy a explicar porque sí hay objetos que pueden cargar energías sumamente extrañas. Ahora, está preciosa, cabrón. Yo la daté con un experto anticuario amigo mío. Sí. Y si me dijo, si es original una marioneta de Birmania, güey. Dice, la representación de este... Es como una especie de geniecillo, güey. Me dice, es como un Dijin. Sí. Digo, ¿qué hay Dijin? Me gusta padre, cabrón. Le digo, está bien chingona. Le digo, ¿cuánto cuesta? Yo digo, perdóname, pero sí te quería vender. Entonces, en un momento en que dije, pues no tiene un valor de investigación más que para ser la historia que te acabo de decir. Y aparte está muy padre, güey. Porque ve la vestimenta, del libro. O sea, todo esto yo... Muy cultural todo. El anticuario me dijo, sí, güey, es un original, es una marioneta de Birmania, güey. Representa una especie de Dijin en esa cultura. Y este... Y pues bueno, pues es lo que representa Samodí. Hasta me dijo, no la vende, hasta la compro. Le dije, pues... Digo, ¿cuánto? Dice, déjame cotizarla, a ver en cuánto están. Y tengo que saber más o menos de qué tiempo. Dice, esta debe tener como 50 años máximo, me dijo. Sí, sí, se ve bastante antiguo. Le dije, 50 años, le digo, pero pues a mí me dijeron que según se le habían dado un tatarabuelo, güey. Estás hablando de la tercera generación de línea familiar, güey. Entonces, pude haber tenido ya casi los 100 o más. Y me dice, déjame datarla, güey. Porque yo hacía ojo buen cubero. Te digo, bueno, por la hechura, por todo el contexto... Sí, bájalo, hermano. Por la hechura, por todo el contexto de diseño, el bordado. O sea, esos güeyes se dan cuenta en eso. El anticuario me dijo, lo que sí es que está bien cuidada. Me dice, está muy bien cuidada. Y viene hasta con su... No sé cómo le llaman a esta cosa, que es para manipularlos. Ya. Pero dice, estos... Estos los manejan con los dedos. Sí, sí, sí. O sea, no es como la mano. Lo manejan nada más con tres dedos, Amodio. Dice, está muy bien cuidada. Los hilos están bien. O sea, está bien, claro. Dice, pues déjame datarla, déjame cotizarla y ya yo te aviso. Órale, va. Tiene un olor medio raro, ¿eh? Sí. Y ya no... Ya no me volví a contactar mi amigo. Que si me estás viendo, güey, dijiste que la ibas a comprar. No mames. Sigue a la venta todavía. Sigue a la venta, gaba. Bueno, no. La verdad es que llegó un punto en que dije, bueno... Lo extraño es que sueñan con ella, ¿sabes? Pero tienen que tener contacto. Ya. Yo, honestamente, esa es la única comprobación que tengo. Lo que sí... Me dio mucha curiosidad que haya dicho que sí representaba un Dijín. Un geniecillo, un demonio. Chiquillo. Sí, como un genio. Sí. Que otorgaba deseos. Entonces dije, ok. O sea, el contexto histórico de la persona que vino y me la trajo. Es que tú le pides algo y le tienes que regresar algo. Si no le regresas ese algo, te va a molestar. Y dije, ok. Y las otras personas, o sea, corte... Perdón. Subsecuente a esta nota histórica, voy... Tres personas en distintas visitas cronológicas aquí, tocan la marioneta y sueñan con la marioneta, ¿ok? Ya. A nivel... Yo te lo voy a hablar a nivel onírico. Es muy probable que no tenga específicamente un espíritu, o no lo sabemos. Pero sí pueda... El objeto está cargado y hecho para eso. Ok. Ojo. ¿Qué es la diferencia entre un objeto maldito y un objeto que se hace para una maldición? Una cosa es algo que está hecho con imagen y semejanza a lo que representa un geniecillo. Y lo hacen, pero vean aquí. O sea, aquí ahorita, si quieres, le haces un paneo. Ahorita termina para que tengas como el de lujo de detalle y todo. O sea, porque está muy bien hecha, es una artesanía increíble. Lo estoy mirando y el nivel de detalle está impresionante. O sea, los detalles de su vestimiento están bastante... La ropa es impresionante. Entonces te digo que el antiguo amigo, yo eso te la compro, porque está muy, muy padre. Yo hasta dije, bueno, pues si lo vas a investigar, entonces me imagino que sí vale una lana, ¿no? Claro. Digo, no he obtenido ninguna evidencia, hermano, pero pues si cuestas más de mil dólares, bienvenidos, ¿no? Entonces dije, claro que sí. Entonces ya no me volvió a contactar y listo, ya pasó el tiempo. Ya. Las tres personas que soñaron, soñaron con la marionita. No soñaron más que como cosas muy desesperantes y muy en el afán de como necesidades. Ellos decían, a ver, porque así es un análisis, ¿cómo lo soñaste? ¿Qué sentías? Como la necesidad de algo, de necesitar algo y no tenerlo. Ok, ok. Entonces te vas a la remembranza del hecho histórico y demás. Ahora, ¿cómo un objeto sí puede volverse maldito o un objeto se puede considerar con una carga energética que puede desequilibrar los sueños? Es que evidentemente debe tener algo que a nivel electromagnético te genere tal vez una fijación por el objeto, ¿no? Sí. A nivel científico te lo explicaría de esa manera. Sí. Entonces, lo único que tenemos en sí es la leyenda en el sentido de leyenda de la persona que me la trajo, pero algo bien curioso. ¿Quién se deshace de un objeto que pudiera ser valioso? O sea, yo la verdad es que, pues no sé, yo en la fa... Es que yo lo veo con la perspectiva de investigador. Sí. O sea, para mí esto, pues yo la tengo en casa, yo la agarro, la manipulo, la coloqué en el nicho y la coloqué ahí como parte de la colección y se acabó. Le he dicho, las únicas comprobaciones que hice fue justo de las personas que no estaban enfatizadas en el tema de la marioneta, porque yo la tenía afuera y colgada. Incluso, incluso yo dormía, dormía en el... Acá atrás y tenía la marioneta ahí como si fuera un Cristo, ahí la tenía yo. ¡Hola, vida! Sí, yo la verdad es que... Es que yo decía, está poca madre, ¿no? Pero yo no la... Nunca la vi con la perspectiva de como los demás. Sí. Entonces dije, está bien chingo el muñeco, ¿no? Entonces yo te dije, te voy a vender, cabrón. En algún momento te voy a vender porque has de valer una lana, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me quedaba yo... Pero yo normal, te lo juro. Nada. Tranquilo. No, nada. Ni siquiera un sueño de... No, nada. Nada. Nada más pasó a manos de otras personas que tal vez posiblemente sean susceptibles y sí soñaron con la marioneta. Ok. Debe tener algo. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se realiza o cómo para que entiendan un poco las personas el por qué los objetos se arraigan a energías? Es como el ejemplo de mi anillo. Mi anillo para mí es un objeto amuleto para mí. No le fío una creencia. Sin embargo, le tengo hasta cierto punto una seguridad a este anillo que me protege tal vez contra energías muy fuertes o energías muy nefastas. Este anillo está cargado para mí porque me lo obsequió mi padre después de fallecido. Ya lo recordé. Ok. Sí, está impresionante. Este anillo para mí significa eso. Claro. Entonces yo cuando trascienda, este anillo tiene esa carga energética que yo le di la intención a ese objeto. Sí. Entonces este anillo le va a servir posiblemente a otro investigador de mi familia que se dedica a esto y se lo ponga con esa misma intención y esa misma... No creencia, porque no quiero decirle creencia, porque... ¿Fe tal vez? ¿Fe tal vez? No, porque estás remitiendo a la propia creencia, más bien a esa intención, hermano. Ya. Ahora, con base a estos objetos, pues alguien, la narrativa del tipo que me lo vino a dejar me dijo, mi abuelo se lo compró a un brujo, en Birmania. Y este brujo le dijo, pues que era una pieza de alto poder. Imagínate esa información de un brujo, de por sí ya está con un brujo. Sí. En otro país, en otro lugar, con otra cultura, llega un mexicano y le dice, oye, dame un amuleto, que te doy esto de poder. El propio abuelo, el tatar abuelo de este güey que lo compró, pues le da esa intención. Sí. A ese objeto. Entonces, él ya está cargando con la intención que tiene en el objetivo, que tal vez lo adquirió para algo de poder. Ya. Y él se lo hereda a su hijo, y va de generación en generación heredado el muñeco. Entonces, imagínate toda la intención que tuvo el tatar abuelo de este cuate y todas las familiares que vivieron o vieron al objeto, pues le crearon una fuerza. Sí. Entonces, añadele de primario, el güey que lo hizo, el segundo, el que lo cargó con sus rollos energéticos, y el que lo compró. Y de ahí date tres generaciones para llegar hasta donde llegó, hasta nuestras manos. Donde creo que se obstaculiza con nosotros en que yo cae en manos de Antonio Samudio y dicen, no, eres una marioneta que puede costar una lana, güey, me va a salvar de algún pendiente. No le das la intención. No le doy la intención. No le doy la fuerza y pues no te puede hacer nada. Mente científica. Ya. Oye, Samudio, disculpa que te lo pregunté. Sí. Pero una vez en la primera entrevista mencionaste unas palabras que alguien te dio y no te resuenan a veces. ¿Cuál? El que decía, no siempre la coraza de escéptico, creo, o era investigador, te va a proteger. Sí, sí, a mí desde que los demonios, sí, como uno, o las energías, sí, los demonios que poseyeron a una persona, ¿sí fue esa vez o de qué fue? Sí, sí, porque hablabas que tú te acercaste al poseído y le empezabas a decir, ¿quién eres? Es que ahí me, ahí me desequilibró. Bien me lo dijo Cipriel, o sea, te van a desequilibrar, güey. O sea, cuando la primera impresión de la niña, verme a los ojos, cuando le hice la pregunta, ¿qué es patria filocue? Que es una pregunta, este, y me dice, mía, culpa, y me vean, se me queda viendo, de ella te está desequilibrando. Sí. Entonces, por eso te dije, todo lo que es el pensamiento científico, así se desapareció, se desvaneció. Y madres, ven la cara, cabrón, pero añádele, a ojo, si en un espíritu común, tiene evidencia, cuando te hablo de evidencia, es que nos leen, Paco. Sí. Leen tu niñez, tu juventud, tu adultez, todo. 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 Entonces, ellos van a saber, si un espíritu común lo hace, ahora imagínate un demonio. Claro. Es un demonio, hasta te leí, yo creo, tus vidas pasadas. Entonces, este, ¿qué es lo que hizo el demonio? Lo utilizó en mi contra. Wow. Y fue lo que hizo en esa vez que me dijo, no lo ve a los ojos, y cuando me baja la mirada la chavita este, y se me queda viendo, me dice eso, me dice, todo aquello que le temías debajo de tu cama, éramos nosotros. Te estamos observando. Esa frase, toda esa frase, o sea, no crean que me lo estoy imaginando, toda la frase me lo dijo, y viéndome a los ojos, cabrón, y llega el flashback, a ese entonces, pues yo de niño le terminaba a asomarme debajo de mi cama, cabrón. ¿Qué pasó? Ahorita que yo te lo platico, ya te lo platico como más light. ¿Qué pasó? Pues, efectivamente, este, de niño, tenía esos terrores nocturnos, posterior a la casa donde vivía, cuando tenía cuatro años de edad, que me pasaba de todo, pues esos son como arraigos dramáticos en mi ser, en mi psiquis. Claro. Entonces, este ser vio, leyó todo, y te otro paso, ahora que ha de haber leído, no, este güey no es creyente, este güey es cero fe, incluso no cree en Dios, pa, 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 le temías. ¿Qué encontró en mí? La flaqueza que yo tenía cuando tenía cuatro años de edad. Tu talón. De acrílico. Talón de acrílico. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo ocupó. ¿Y por qué lo ocupó? De repente yo también tenía como la pregunta, bueno, ¿y por qué me dijo eso? Pues porque la estaba sometiendo. Claro. Porque estabas ayudando a que lo expulsaran. Sí. Por eso. Impresionante eso. O sea, te ve como tu enemigo. Sí, impresionante porque se repite el patrón que también, digo, llevamos o llevan las empresas a la dramatización. Yo incluso recuerdo la película apenas que se estrenó el exorcista del papa. Ah. Que como, o sea, igual una persona religiosa que estuvo conmigo, te dice, o sea, los demonios no son cualquier cosa. Si algunos piensan, ah, los perritos de Satanás. Son entidades sumamente inteligentes, sumamente pacientes, expertos en el arte del estudio, de estudiarte, de ver tu debilidad. Obvio. Entonces, va a haber un punto donde los lo van a ocupar en tu contra. O sea, es decir, viene muy bien, muy bien aludida tu lógica, porque estás hablando justo de la manipulación. Si estamos dando un contexto de que a mí esa entidad, en posesión de esa persona, pues manipuló mis, mis, mis flaquezas, hermano. sí. Pero supo cómo hacerlo. Claro. O sea, no me dijo, tú de niño, date mía. Sí, sí, no, no fue eso. O sea, vean cómo lo dirigió. Fue un mensaje tan frío y tan preciso. Si nos ponemos a analizar cómo lo dijo, porque puede haber dicho, insisto, y es como el pudo, ¿sabes? Pudo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo que tú quieras, cabrón. Las posibilidades son infinitas, pero en ese momento, cuando me dice todo aquello que le temías, éramos nosotros. Estábamos debajo de tu cama. Güey, o sea, vean la intención de la oración. Lo mismo pasa con la intención de los objetos malditos. Tal vez el brujo que preparó con un objeto de poder, le ha de haber dicho al tatarabuelo de este güey, este güey es un geniecillo de los deseos. Pero si tú le pides, le tienes que pagar. Si no le pagas, la vas a pagar tú mismo. No, no sé, yo me imagino que le ha de haber dicho eso. Y el que no cumple con ese pacto o ese pago, es el abuelo de este cuate. Ya. Que es el que vino a dejar el, sí, el abuelo que vino a dejar el objeto. Entonces, todo va con base a una intención. Porque se los juro, si a mí no me hubiera dicho nada, me hubiera dicho algo en latín, me hubiera, no sé, me hubiera gruñido, o hasta me hubiera escupido o vomitado, pues X, güey. pues es simplemente una, te lo limpias y ya, ¿no? Es una agresión simple. Exacto, pero desequilibró, cabrón. Exacto. Y eso es lo que decía siempre, te desequilibran. Si no te quieren poseer, hasta me dijo, no vales para poseerte. Y yo, ch culero, no, es decir, si va a veces la, sí, ¿por qué me hacen de menos? Pues no, pero, pero sí, porque evidentemente mi mente trabaja de otra manera, ¿me explicó? Sí. Como la mente de todos los que nos están viendo y escuchando allá. Espero y no sueñen con el títere, y si sueñan, déjenlo en los comentarios. No, sí que sueñen, para esos los que les, les da cosita. Tremendos amudios, de verdad que, tremendo tu trabajo, hermano. Para los que se rompen, cabrón. Para los que se rompen. Esto sí te rompe, esto sí te rompe, en serio. No, a ver, hasta la gente aquí del staff se mantiene como que a distancia. Pero bueno, no los culpo. Hermano, tremendísima, tremendísima plática, nos acabamos de reventar. Quiero decirles y repetirles, lo que comentábamos en un inicio, viene, pues digamos, un evento bastante importante, dentro del trabajo de Antonio Somodio, y lo mencionábamos, acerca de estar presente, en una verdadera investigación paranormal. No sé, amigos, si los quieras invitar tú directamente. Exactamente. Miren, este, siempre hacemos un evento que se llama Tour Insólito, cumplimos siete años, y en la próxima semana tenemos, el 30 de septiembre, tenemos una fecha de aniversario, que es Tour Insólito, la casa de los 400 años, que no hemos hablado de ese tiempo. El culo que en el próximo, vamos a hablar en el próximo, vamos a hablar de las dos casas que investigamos hoy, en el Tour Insólito, la casa de los 400 años, el 30 de septiembre, y el 28 de octubre, que esa noche es especial, porque vamos a hacer una miniconferencia. Ok. Justo lo que hacemos con ellos, una mini plática de los casos, vamos a hacer lo mismo, lo propio para el Tour Insólito, el séptimo aniversario, Hotel Niza. El Hotel Niza, ¿por qué? Nada más para darles un adelanto a tu gente, ¿va? Va. Luego, luego lo planteamos bien. Sí. O sea, luego nos profundizamos en el tema del Hotel Niza, ¿por qué? Sí, es bastante amplio. Amigo, nos aventaríamos otras dos horas mínimo. Hotel Niza, ¿qué hay? En el Hotel Niza, antiguo mesón, que tiene poco más de 300 años esa propiedad, y en ese mesón, pues funcionó como, pues, para lo que era, albergaba personas, huéspedes y demás, pero fue en una época muy caótica del centro histórico, donde hay infinidad de historias muy trágicas, que luego ya les contaremos acá, y además, hubo un incendio donde fallecieron, una persona de adulto mayor y dos niños. Bueno, ese es un punto importante del Hotel Niza, porque años después, cuando nosotros lo encontramos, fue en el 2011, fuimos a investigarlo, y encontramos como dos espíritus interactúan entre ellos. ¡Wow! O sea, no es una psicofonía de la voz de un espíritu y ya. Es un espíritu llamando a otro espíritu, y ese otro espíritu contestándole. Y eso, hermano, en la SPR nos dijeron, ¡Ah! ¡Qué buena investigación! Porque no era, no es una cuestión de que escuches la voz y ya. No, es el llamamiento de un espíritu, hacia otro espíritu, no a nosotros. Sí, 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 sí. Hacia otro espíritu, y el otro espíritu le contesta. Hablamos de un nivel de comunicación, entre dos entidades. ¿Y qué tal? Posiblemente, porque están en diferentes espacios del lugar. Sí. Pero posiblemente, ni siquiera ellos, lamentablemente, ni se vean. ¡Wow! O sea, imagínense, dos voces, y es, y hace referencia a una persona adulta mayor, y a un niño. Familia, no pueden perdérselo, 28 de octubre. 28 de octubre. Todo insólito, igual en el enlace, o sea, directo todo, la descripción junto con las redes de Antonio Zamudio, sumamente recomendable. Es una buena oportunidad para todos aquellos amantes de lo paranormal, que en su momento, pues quieren estar en una verdadera investigación. Es un momento familiar, realmente muy recomendado. Antonio, muchísimas gracias, hermano. Y ojo, hace rato que estábamos hablando de Heaven Gates, la gente va a decir, si ya buscó en Google, porque está mi computadora. no señores, esto es la serie de Netflix, y de aquí saqué, la referencia de, de este wey de, de Marshall, que es uno de los weyes que hace, la, ¿cómo se llama? Está, ah, mira, aquí se, cómo se convierten en líderes de sectas. Aquí está, no es Google, es Netflix. Perfecto, hermano. quiero, porque, por nota, wey, está nada más al tiro, si ya buscó en Google. No, cabrón, es en Netflix, cabrón. No, hermano, muchísimas gracias, Antonio, de verdad, gracias, familia, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les agradezco bastante, porque, ya saben que yo aprecio todavía mucho más a los que llegan al final del video. De verdad, los invito a que se pasen a las redes de Antonio Zamudio, y, ustedes y yo nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito, hasta la próxima. Bye.